A mí alguien me dijo que no iba a ser así. Me llamaron un día y me dijeron, che, Sofi se va a laburar. Vení, te caes de risa, una semanita, tranca, vas a ver que los pibes inventan cosas, vos seguí, los más o menos. Alguna vez viste el programa, entendés cómo es, de qué va el humor. Me dije, voy a estar ahí, como medio invitada, cada tanto tiraré alguna palabra. No solo vine una semana, sino que me contrato para un mes más. Y no vienen a laburar, estoy yo sola en el escritorio, sin nada que hacer, sin nada que decir, no hay rutina, porque vos llegás y decís, te van a tirar una rutina, te van a decir, mirá, hoy viene este, hoy vamos a hablar de esto, vamos a hacer aquello. Nada, estoy improvisado. Entonces vos tenés que estar muy atenta, tenés que estar despierta, concentrada, no es que venís a boludear, estás concentrada, tres horas concentrada, es mucho laburo mental, agotada termino. Mi primo flashea que es Marcos Di Palma. ¿Él? Sí. ¿Y qué hace? ¿Corre o solo matirulo? No, o sea, flashea que es, estás convencido de que él es él. Bueno, que le saque frutos, porque puede ganar plata manejando, siendo, bueno, gracioso, se podría desconstruir un poco. También. No sé qué gracioso, qué gracioso era cuando vino Marcos Di Palma y es bien a grabar un día y te reís, porque sí, porque pasás por los 290, 2.000 con tus emociones. Entonces Pedro Loco hacía chistes que tuvimos que sacar todo. ¿Tú no conociste a tu mujer? Tipo, ¿me contás tu historia de amor y por ahora me contás la tuya y es retierna? Bueno, él no tiene ese filtro. No, claro, claro. La conocí, dije, me encantan las minas, la puse en 20 uñas. Ah, sí. No, 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 no. O sea, Polémica Nevar es Futuro. El Soft nunca instaló el de construcción.exe, ¿no? Olvidate. No lo abrió. Olvidate. Bueno. Jorge Corona es sol despeinado. Olvidate. Olvidate. Pregunto. ¿Qué perfume usás? No te lo voy a decir. Basta con el perfume. Vos me dijiste que ayer iba a venir una perfumista que me iba a oler el cuello y que se adivinaba. Yo decía el nombre de mi perfume. ¿Está en Europa? Ah, está en Europa. Ahora que vendió todas las fotos de pies, ¿no? La perfumista es una genia y ella vende fotos de... packs de fotos de pies para pajeros de pies. Resto y pareza. Posta. Los pies sí me animó a mostrarlos. Y obvio. ¿Por qué no te lo animo a mostrar un pie? Bueno, porque no deja de ser algo, digamos, comerciar tu cuerpo de alguna forma. Aunque sean pies, no importa. Estás vendiendo algo de tu cuerpo para obtener dinero que está muy bien, pero no sé si yo estaba para tanto. Pero pies sí. Pero no te sentís una prostituta que muestra la argolla y te... Sí, pero de pies. Pero, te hago una... A ver, igual estoy imaginándome... Yo siento que está como re disociada las dos situaciones. Tipo, me imagino a un chabón del otro lado como diciendo dale, Luqui, por favor, mostrame tus pies. Y yo desde acá como diciendo... No es tan así. Yo como diciendo... ¿Qué? Yo estoy... Tomá. ¡Papajero! Como no... Como no me cuesta nada. Para mí no es nada. Nunca voy a conectar sexualmente con esa situación. ¿Qué pasa con las luces? ¿A quién hay que cagar a trompadas? No, a nadie. No caes a trompadas a nadie. Mirá que hoy estoy ebrio de prote. Estoy ebrio de prote hoy. ¿Tomaste mucha prote? Estoy ebrio de prote, bro. ¡Guau! Llamá a un local de suplementos. ¿Para qué? Quiero estar ebrio de prote. Llamá a un local de suplementos para que nos expliquen bien qué hace la creatina, qué hace la... No, no, no. Uy, no, no. No, no, bajémonos ya. Che, qué lindo esto. ¿Le sacaste el papel? Bueno, tu producción lo sacó. ¿Por qué le sacaron el... ¿Quién sacó el papel? Porque era un chivo, Miguel. No, pero es Breach. Y lo dice. Pero se veía un cielito re lindo. Bueno, una bajada... Lo sacamos. Ahora... Desde que hay que respetar la producción no se puede hacer nada. No, es que nosotros ahora auspiciamos la fiesta Croti, que es... Ah, es otra. Es otra. Estamos en otra. Quiero ir. Estamos en contra de la Breach. Somos de la Croti. ¿Y ya está? ¿Ya inició eso? Entradas a la venta en Platea.net. Ok. ¿Y dónde es? La fiesta Croti. Me encanta. Estoy para ir. Uy, qué lindo día. Para estar en el día de prote. ¡Uy! Si tuvieran que realmente organizar la fiesta Croti. Tipo, nos ponemos a producirla ahora. Tiene una gana de vivirla, piba. Es que... Parate, digo algo. Qué buen tema. ¿Vos escuchaste los primeros acordes? Sí, sí, claro. ¿Y vos escuchaste los primeros acordes de la Pollera Amarilla? Para mí son los mejores acordes de inicio de una cumbia de la historia mundial, me animo a decir. A ver. Pollera Amarilla. No. No, no es esa. Pará, escuchá. A tope, a tope de volumen y los primeros acordes de la Pollera Amarilla. Bueno, Jime, tranqui, tranqui. Pero escuchá, concentrás. Jime, bien, así es. Bueno, Eva. Por ahí, Jime. No, tope. Ay, qué ordineros saqué. Sí, Jime, claro que sí. Me van a vivir, tío. No, boludo. ¿Escuchaste? ¿No están de acuerdo? Sí, sí, sí. Es cosa... Uh, ya está. Sí. Ay. Ya lo veremos tras bambalinas. A mí me gusta... Es la omelette de 6 kilos que tiene al lado. ¿Qué es eso? Es la omelette de... Escucha, estaba hablando a la mesa lo que pesa. ¿Te hago una consulta? ¿Este tema lo pones en tu casa? Totalmente. ¿Sí? Sí. O sea, ¿te manejás? Pero a tope, la música a tope, que me estalle el tímpano. Ok, ok. Ok, ok. Yo, mirá, tengo una lista que había hecho. No, no consumo cinnamon roll. No, no, un poquito. ¿No saben lo rico que es, Luqui? Mirá, lo corté para compartir para todos. ¿Cinnamun roll? Un cuartito de cinnamon roll. Ay, es que no como un lugo con el cinnamon roll. Dale, dale, come. A ver. ¿Un cuartito? Un cuartito, amigo. Uy, Lucas, no sabés lo que conseguí para Miami. ¿Qué conseguiste? Bueno. ¿Empiezo con la lista? Yo te recomiendo que te separes hoy. Y te amigas la semana que viene, Luqui. No, no, no me quiero separar. Lana Rhodes, Abela Danger, Alexis Texas, Lisa Ann, Julia Ann, Frenis Mary. Bambros, pasa el colectivito. Subíte, Ana, así, chinita. Y yo te subí con un tagafo encima, así. Ahí. ¿Sabés qué, bro? Che, ¿puedo decir algo? Sí, Reina. Realmente este cinnamon roll es delicioso. ¿Qué no es cinnamon roll? Esto es una torta. ¿Qué verga es un cinnamon roll, chicos? Hablamos en castellano. Un roll de canela. Bueno, digámosle roll de canela. Bueno, pero él dijo, arrancó. Por favor, probá esto. Bueno, ¿qué me pasa de uva? No, no, probá esto porque está a otro nivel, eh. Dame. Pero te quedás sin. Me gusta esta música, ¿sabés por qué? ¿A qué me hace acordar? ¿A qué? Cuando era chiquito y construían los Sims. Ay, sí, es re Sims. Ponete la musiquita de los Sims. No, ponete un Goni. Pará, ¿qué crees? ¿Te crees un facaso en el cuello, amigo? No, no, mire, no. Te activo la yugular, te la descomprimo hasta las pelotas. Te baja la pulsación y te saturo 60 en los facasos que te doy. Oh, quería ver el Sims. Una video reacción a un Sims. Escuchá. Éramos tan felices, no teníamos ningún problema. No sabíamos lo que era un apaso. No asistía a un apaso, de hecho. No, en esa época no. No sé qué es Sims, nunca jugué, nunca lo vi. Boluda. El mejor juego de compas. No, no saqué la música. Qué corta mamba. Quiero verlo, el Sims. Para Luqui. Hacías casas. Tomate el tiempo de llevarte eso a la boca y saborealo. Sí, me decís. Eso, ¿verdad? ¿Te acordás de esto, boluda? No, no, pero nunca jugué esto, no sé. Pero qué hacía, estaba estudiando vos. Sí, no sé, no jugaba cosas así. Me acuerdo que lo tuve el original, porque yo te cobraba cinco pesos, te venían los truchos. El verbatim, el FIFA, el Midtown Madness, el Motocross Madness, me gustaban. Y el Sims me lo trajo mi viejo original de España. Se lo había recomendado Freddy. Freddy Villarreal siempre fue medio nerd gamer. Y estaban allá tipo Mood Video Match, los Rolling Stones. Y acá todavía no estaba. No, no, no. ¿Y se hablaba de eso? No, y era la época en que instalabas con el CD, ponés CD2, y los juegos de PC venían con un packaging de la concha de mi madre, que era una caja así. La caja. Todo divino. Bien, una caja de cartón, pero dura. Dura. Robusta, que calzaba bien en la tapa con algo. Qué lindo eso. Y me dice, che, me recomendaron este juego, no sé ni lo que es. Imaginate CPU Horizontal todavía tenía yo. No, pará. Igual no todas tenían Horizontal. Había un tipo de compu que era el de CPU Horizontal. No, no, mi CPU fue Horizontal, mi primera compu fue Horizontal. ¿Tuviste una Compact Presario? No, 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 no me acuerdo de lo que era. Te decía AMD Pentium 3 o Pentium 2. Perfecto. Monitor de tubo, el que tenía el desmagnetizar. ¿Te acuerdan? Sí. Sí. Bueno, y viste, llegó este. Mirá, amigo, mirá. El 1, el 1, el 1. Mirá lo que es el de abajo, el que tiene el chorro en la esquina. Qué manera de vivir, boludo. ¿Y nunca entraste, nunca entraron en el del SimCity? Sí. ¿Y el rollercoaster Tycoon? No. Es como un parque de diversiones tenés que hacer. Ay, no, nunca lo vi. No, no sé. Ahora hay de todo, Luqui. Ahora hay Farmer. Ay. No, pero no, no es gracioso. ¿Qué pasó? Ay, sorry, jefe. Pensó muy bien. ¿Por qué? Pero porque se notó. Siempre se nota, amiga. Tengo que decirte algo. Ay, boludo. Aparte como si no conociera el chiste, exploté. Como si no lo vinieras haciendo todos los días. ¿Sos el primer conductor? Uh, está recargando. Guarda que hoy viene con recarga. ¿Sos el primer conductor? Es la mamadera de coca. Que está instalando en los medios de comunicación masivos que se puede eructar. Mirá. Yo jamás en la vida me hubiese imaginado que, perdón, perdón, los chefs ahí. Bueno, maestro, qué facha, ¿eh? Es una banda. ¿Tenés moto vos? ¿Qué moto tenés? ¿Allá? ¿Está para jalar? ¿Cómo distinguís a la gente que lleva moto? ¿Qué significa? Tocó el piano. ¿Qué dijo? Tocó el piano. Ah. Tocó el piano. Tocó el piano. No entiendo nada. ¿Vamos a Miami? Él va a Miami junto con ustedes. Ah, ¿vivís en Miami? Ah. ¿Y cuándo te volvés? ¿Y los invita? ¿Los invita? Pero vos tenés BMs. BMs tenés. Pará, vos me escribiste a mí por Instagram. A mí también me escribiste. Si querés dar una vuelta, chiflame. Che, chicos, chicos. ¿Son todas BM o no? Llegó la policía. ¿Tenés Harley? Uh. Uy, ¿qué pasó? ¿Y cuándo te va para allá? Bueno, ¿me mandás de nuevo mensajito? Che. ¿Qué llevo? Es un auto. Si viste policía con una sirena. No me habrá fuego acá. ¿Ves quién es? Ay, no. ¿Vos tenés la reproca? Sí, yo tengo. Ah, él listo. Aparte lo venía a buscar por un fazo con un guinera. Decime que no abren fuego. Uy, mirá, mirá. No, no me persecutí. Que me dejás re cara, boludo. Tiene todo. Me persecutí, me reseteaba, boludo. Ah, no, chicos, por la parrilla. Ya sé lo que está pasando. Uh, no llegamos ni nada. Somos un puesto, perdón, oficial. Perdón, ¿pasó algo? Sí, porque estamos armando un puesto. No, no, no. Y vos estás habilitando eso. No, pero es para explicarle al hombre. Que en realidad es un chiste que estamos haciendo. Hola. Uy, te abre fuego de toque. Maestro, ¿ustedes están en el auto de seguridad? ¿Tiene que ver con nosotros o no? ¿Eh? Ah, el puesto. ¿Qué dices? No, dale, en serio. ¿No? Ah, no, no. Ah. Uy, qué susto, boludo. No está enfierrado, ¿no? No está enfierrado, ¿no? Moduló un poquito más. Está bueno que... Está bueno el efecto. Ah, claro, ese es un Cabify que le puse una sirena nomás. Ah, ok, 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 ok. Igual, en efecto, meter miedo, ¿eh? ¿Lo viste? Uh. Ah, fierros. No entiendo. Buen rostro, broma. Bueno, ni por qué. No, no se escucha de ahí afuera. Yo te estoy leyendo la boca. Es Uber. Ah, ok, ok. Nosotros somos de Cabify. Bueno, gracias, perdón. Uh, me malcayé, ¿eh? Che, ayer viniendo... Yo también mal. Ayer viniendo para la radio, ¿sabés qué? Mi teléfono se puso en 5G. ¿Es un chiste? Y vos en 5G, no. ¡Eh! No, no. No, no. En 5G el teléfono. Sí, depende del lugar. Ah, ya tenemos 5G acá en el país. A mí también me aparece 5G. Y si te vacunaste, sí. Ah, ok. ¿La vacuna no era la que te metía el chip para el 5G? No. Yo por eso quería la Pfizer. No, la que tenía... No, quería T-Mobile, querido. La que tenía el chip era la de Sputnik. Uh, es la primera... Te imaginas que baja una línea recontra, se pone... De toque. La primera que me dieron es esa. ¿Posta? Sí, a mí me dieron Sputnik. ¿AstraZeneca? Sputnik, Moderna y Pfizer. Buena combinación. O sea, para viajar después tuve que la Sputnik... Con la primera paja se te va la Sputnik. No, no. La que se va con la primera paja es la Sinopharm. La china. Sí. La primera que le dieron a los médicos. Esa te decían, dátela pero después no te pajes. Sí, sí. Porque se va el efecto. Cuando vienen las mil hormigas, tipo, así, frenalas. O sea, no, que están todos ahí. Los pibes, los pibes. Que están por salir. Sí. Yo creo que no sos muy metafórico cuando hablás. ¿En qué...? Que sos lineal, raso. Como decís, los pibes, la paja. Hablás mal. Tenés una fea dicción y un compromiso con el diálogo que es básico, es llano. Y siempre caemos en la misma. Atrasás. Es que... Pero no, 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 no. Tratemos de no caer en el atrasás. Te tapás el auro, Gimio. Pará. Tratemos de no caer en el atrasás un segundo. Vos eructás al aire. Sí. ¿No hay nada más? Sí. Está bien. Igual explícamelo. Explícame la diferencia. A ver. ¿Elluctar mientras uno habla? Es un gag. No, no es un gag. Porque un gag es una gracia, un chiste. Es un arte. Bueno. 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 En cambio, atrasar, ¿no? O sea, es lineal la respuesta. ¿Entendés? Sí, sí, entiendo, entiendo. Está bien. Bueno, te mandé un WhatsApp. Vení, máster. Vení, vení. ¿Le abrís? ¿Venís? Sí, sí. No, no sé. Pero querés hablar de la moto o no. Bueno, vení. Pero vení que te preguntamos qué moto tenés. Cinco preguntas. No tenemos de moto todo el día. Bueno, no quiero tapir. La gente, por ahí la gente, a ver, preguntá en el chat. ¿Les interesa? Porque a mí no. Yo si lo estoy viendo de mi casa, digo, voy a Luzu. Está bien. Y en Luzu, bueno, en Luzu por ahí están hablando también de algo que no te interesa. Ayer, de hecho, me dicen, no hablen todo el tiempo del viaje. Eso es muy Luzu, armar viaje en vivo. Gracias, le digo. Buenísimo. Buen elogio, porque lindo que no digan eso. Sí. Como que te digan, che, muy Paul McCartney tu canción. Bueno, gracias. Sí. Ey, que no se vea la marca. Hay algo en mí. La mema. Sí. Igual, bueno. Por ejemplo, para vos, ¿quién inventó? Si yo te digo, por ejemplo, en el formato radio. Sí. Descontracturado. Tipo, hablar así, magazine, apertura de 40 minutos. FEME. Sí, tipo, los programas que arrancan y hablan de boludeces hasta, ponen los 40 minutos. FEME. Claro, por ejemplo, para vos, ¿quién inició eso en tu cabeza? Es que yo no tengo mucha idea. No, no importa. En tu cabeza, según tu perspectiva. FUEL. Bueno, por ejemplo, hay mucha gente. Lo descontracturado y lo medio improvisado al aire, decís vos. Claro. A eso te referís. Y para mí, Fernando Peña, puede ser. Bueno. Puede ser un poco la Metro empezó con eso. Andy, Matías, las primeras. Es que depende, por eso, depende de la historia que tengas, para vos va a ser uno o va a ser otro. La realidad es que antes de Metro. No, yo no tengo idea. Para mí, yo lo primero que escuché fue en Rock and Pop. O sea, antes que Metro. Pero hay gente para la cual Andy y Matías inventaron eso de arrancar así, de charlar. Yo me acuerdo que era el año. La negra. Bueno, por ejemplo. Pero alguien lo inventó. O sea, alguien que creo, no sé si fue el Medo. Uy, ¿qué pasó? ¿Te estoy robando el foco con algo? Capaz pensé que te puse algo muy adelante. Pero corre, a ver, corre. No, corre, ya se hizo los girasoles. Ahí está, ahí está. Pará. Hay alguien que fue el primero en romper la quinta pared. ¿Qué quiere decir? La primera vez que uno, no sé si fue el Medo o Ginzburg, busquémoslo. ¿Quién fue el primero? ¿Qué quiere decir? Ir atrás de cámara. Hablar con Jope. Romper la cuarta pared. Romper la cuarta pared. Decir, bueno, vengan, vengan, vengan aquí. Pero señor, el camarógrafo y tipo fue como, guau. 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 Es como se... ¿Cómo va a estar mostrando esto? Es una locura. Como cuando Woody rompe el código muñeco en el vecino. Dice, tengo acá, vamos a romper los códigos. ¿Sentís que inventaste algo alguna vez? La paja con fiebre. Ok. Salís de la ducha, te pones la nuca bajo el aire acondicionado a 16, a mínimo, con el pelo todavía húmedo. Se sube la temperatura porque el cuerpo se revoluciona el sistema inmunológico porque no sabe qué onda o qué pasó. Sí. Tiene que revivir, o sea, cambió muy rápido. Algo pasa. Sí, está viendo cómo se acomoda. Y es ahí. En ese momento. Lo tenés que agarrar bobo al cuerpo. Y la sensación es mucho mejor. Entonces te desculturiza y disfrutás la paja como un mono. Mirá. Bueno, tips para ustedes. Después lo dice Alessandra y está bien. ¡Eh! ¡Bien fin todo! ¿Pero escucha? ¿No te entra? Sí, me atraviesa. ¡Ah! ¿Qué? ¿Cuándo arrancan el fuego, papi? ¿Ya? ¿En la esquina de Humboldt y Cabrera? En 10 minutos. Flor, o quien esté al tanto de eso, ¿puedo arrancar el micrófono? ¿Qué? ¿Contamos? ¿A cuánta gente podemos invitar? Porque... Tres. Bueno, ya pensé. A 100 personas. ¿100? ¿Y que come cuánto cada una? Pati simple. Una hamburguesita simple. ¿Con queso? Con queso, con lechuga, con aderezo. O sea, ¿hay 100 fetas de cheddar? Hay 100 fetas de cheddar y 100 panes. ¿Panis? Mayonnaise, ketchup, barbecue. ¿Y después de verduras, vegetales? Sí. ¿Lettuce and tomato? ¿Cómo se nota cuando alguien va al colegio bilingüe? ¿Viste? Cuando tiene casa en Miami ni te cuento. Bueno. Y cuando hay gente que labura para él que se toma las píldoras y las caga cuando llega al lugar ni te cuento. Llegás a comer una caparra de más que te activa los jugos gástricos y se te abre el píldorón adentro, ¿sabés cómo está? En el avión así. La cara. Ahí está. Nada, Nikito. Quédeme, me calambre la mandíbula, Nicola, concha de tu madre. ¿Cuánto tiempo real? ¡Y rápido! ¿Cuánto tiempo real podés hacer eso? ¿Qué? Es tipo tener la cara así sin que se te venza. Ostres. Pará. ¿Me das un contador? Sí. 30, 31, 32. Ay, qué fío. Es una verga el contenido. Sí, como contenido es una verga, pero es lindo de ver. El tipo haciendo eso, la hermana riéndose en el living y eso es lo que hay. No puede ser eso. Eso no lo podemos ofrecer. Claro, no, boludo. Che, no tiene olor esta flor. Y no, sí, de plástico. No, no, es un plástico. Uy, Dios. El running gar es basiquísimo. ¿Cuánta energía? Claro, no tiene que hacer más 19.000 kilómetros para llegar ahora por dos días. Sí, 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 lo tiene que... ¿Y la semana que viene vos venís acá por si se cae la señal o qué? Yo la semana que viene no vengo ni en pedo. ¿Te quedan en tu casa? No, es más, quiero plantear algo, lo voy a plantear en vivo. Abro el debate. Adelante. A ver, también a ver qué piensa el chat, qué piensa producción. ¿Te puedo hacer una pregunta antes? Sí. Fuera del chiste en vivo, porque hay una realidad, nunca se habló fuera del vivo, entonces nunca se formalizó. De verdad. Nunca lo hablamos fuera del vivo. No, lo de Miami. Sí, pero ahora te pregunto algo de verdad. Sí. ¿Hubieses podido venir? De verdad, de verdad. No, no, poder hubiera podido ir. Ahora, si te digo... Uh, no habrá fuego acá, amigo. Uh, mirálo, chaval. Uy, ese va a hacer esto en DF. Wow. Buenos días, policía, oficiales, que tengan un buen día, gracias. ¿Eso es lo que se llama una escopeta doble caño? No sé, pero eso va de... Che, era una metralleta, boludo. No, 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 metralleta. Metralleta eso. Ojalá tuviera una metralleta. ¿Te imaginas? Con el... Rambo. Sí, sí. Sí, no, no, acá, cadena de balas. Pero eso es clan, 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 clan. Esas son de goma. Clan, 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 clan. Ah, esas son las de goma. Sí, yo las que quiero conseguir ahora que voy a hablar con, no sé, con lo próximo que gane. Sí. Le voy a proponer, ya sea a Milley, Patricia o Massa. Sí. Encargarme de... Tengo ideas para la seguridad. Uy, qué bueno, Miguel. Me encanta. Y de hecho, te digo una cosa. Me gustaría ser alcalde. No, claro. Gane quien gane. Yo gane quien gane voy a querer que la rompa. Sí. Nada, fuera del odio. Pero gane quien gane voy a tener que la rompa. Gana mi ley, me pongo a disposición para mejorar el país. Bien. Gana Patricia lo mismo, gana Massa lo mismo. Bien. Quiero que esta vez el cara de pija, que le pongan esa pija acá, haga las cosas bien. Se entiende. Me voy a poner a disposición. Bueno. Y quiero ser alcalde de Cava. Yo no hay alcalde de Cava. Lo que pasa es que, claro, alcalde... ¿Cómo no? Alcalde no. ¿Cómo no? No tenemos alcalde. Sí, Horacio es. No. Es el jefe de gobierno. Es el jefe de gobierno. Así le dicen en... No, no, nadie le dice alcalde. No es lo mismo, es jefe de gobierno. En Tumuyán le dicen así. No, nadie le dice alcalde, por favor, Miguel. Lávense la concha. ¿Qué? Es el primer ministro de la ciudad. ¿Primer ministro de la ciudad? ¿Qué asco? ¿Para Goni, agarra un micrófono? ¿Para Goni? ¿Para Goni, agarra un micrófono? ¿Para Goni? ¿Para Goni? ¿Para Goni? ¿Para Goni? ¿Para Goni? ¿Para Goni, agarra un micrófono? ¿Para Goni? ¿Para Goni? ¿Para Goni, agarra un micrófono? En términos de... En términos... Sí, pero acá no le decimos alcalde. Bueno, a veces él se auto... Percibe alcalde. Sí. ¿Por qué no te gusta? Ofelia es Iñaki Gutiérrez al lado de ella. Dejá de... Liberate un poco, flaca. Yo me libero, pero sabemos las cosas por su nombre. Nadie le dice jefe de gobierno. Pero eso le decís como... Nadie... A ver, por favor, estudio sociológico afuera. ¿Vos le decís al sifón agua gasificada? No. Yo le digo soda. Yo le digo sifón. Está bien, está bien. Sifón es el adminículo. Y vos dijiste al sifón le decís agua gasificada, ¿no? Le digo sifón. No, no. Al sifón le digo sifón y a lo que tiene adentro le digo soda. Yo también. Sí, sí. Y el que está a cargo de cada provincia es el alcalde. No. Se llama jefe de gobierno. Jefe de gobierno y gobernadores. ¿Cómo le decís al policía? ¿Cómo le decís? La maca. Sheriff. No. No, no, no. Es que... ¿Pero dónde viven ustedes? ¿En tu pungato? ¿Pero dónde vivís vos? ¿Dónde vivís? ¿Pero qué sos canadiense, boludo? ¿Pero vos qué sos de Kildo Infral? Ay, Miguel. ¿Pero qué sos, boludo? ¿Cómo le decís a la heladera? ¿Nevera? ¡Pero por favor! Es un chiste, dale, es un chiste. ¡Sándwich! Dale, no me persigan. No me persigan, dale, boludo. Te la dejo servida. ¡Sándwich! Empareado. No, ¿ves lo que sos? Pero dale, boludo. No se consigue alguien más tilingo. Al bondi. Al bondi, ¿cómo le digo? ¡Vas! No, bueno. Pero, boludo, es un chiste, dale, no me persigan. Me están recosando selectivamente. ¿Es un chiste? No, no es bullying esto. Vos sos un cipallo. ¿Qué es eso? Cipallo. No. Cabutia, ¿cís? No, un cipallo. ¿Qué cipallo? ¿Cómo le decís a la papa? No sé cuál es la definición de cipallo. A la papa le digo... Sí, al papa le digo papa. Pero no, no es que yo no hablo en inglés. Yo digo la palabra como es. ¿Pero qué hablas en neutro? No. El alcalde... La reta es el alcalde. No. ¿Quién es más probable que sea el alcalde de Buenos Aires después de la reta? ¿Quién está? Jorge Macri, Marra. ¿Quién está? ¿Quién opción hay? Jorge Macri. Santoro. Santoro. Marra. Santoro Marra. Bueno, uno de esos va a ser el alcalde. Bueno. Yo me estoy poniendo a tiro. Y a disposición con el que gana. Y te hago una consulta. ¿Cuáles serían tus propuestas de seguridad? Que esté todo segurísimo es muy bueno. Bueno, muy bueno, Miguel. Igual nos reímos y... Bueno, bueno. Metralladoras. Pará. Cualquiera puede tener metralladoras. Réplicas de la de Counter. Pero disparan puré. ¿Puré de papa? Sí. Pero la fuerza que tiene... Sí. Te puede sacar un ojo. Un puré de sasso. Por eso. ¿Sale caliente el puré? Sí. Quema y golpea. Y es como para... Amigo, ¿qué pasa? Me da miedo. ¿Está todo bien? Cada vez más cerca. Más acá, más acá. No, no hace falta, Goni. Está todo bien. Pero a Goni le gusta ser ahí, que va corriendo. Que da ahí orden. Le gusta vivir a Goni. Una gana de vivir, Goni. Yo no sé si él es de seguridad, pero yo quiero que sea mi seguridad. Bueno. Muchas cosas. Tengo muchas ideas. Dale, por favor, adelante. Abrimos una puerta hace un rato que nunca ni la... ¿Cuál? Está... Yo dije... Te voy a decir que quiero abrir un debate acá. Ya. Sí. Ok. Hubiera podido ir a Miami, sí. Hubiera podido. ¿Quería? La verdad que no. Prefiero tener la semana libre rascándome los huevos en casa. Ah, ¿en serio? Sí. Ay, yo me quedé mal por lo inverso. ¿Qué inverso? Porque no te dijimos oficialmente. Ay, no, boludo. ¿En serio? La verdad fue un chiste al aire. No, tenía muchas ganas de quedarme en casa tranquilita. Vengo de los 15 días en Uruguay laburando mucho. Ah, bueno. Cero laburo, 15 días. Pero lo que te bajaba sola. Imagino que sola me di cuenta de la barbaridad que decía. Me dio culpa sola. Como si, no, laburé 15 días, boludo. Estoy agotada. No, pará. Realmente no. Bánico a la pala. O sea, si hoy venía. Hoy te decimos, Jimen, ¿viajás hoy? No. No, no. No, bueno, sí, sí, digo. No, pero no por laburo. No, no, pero por el laburo realmente sí, obvio. Como digo, che, Jimen, si me lo hubieran propuesto, iba a decir que sí, porque me están invitando a hacer un laburo y está bien y está bueno. Aparte, obvio, o sea, viajar en Miami, playa, lindo. Más allá de laburar. Sí. Pero si me dabas de elegir, prefería que. Estabas para ser un poco de casita. Sí, descansar. Básicamente, porque yo es un mes laburo, un mes descanso. No, mentira. Está bueno ese método, ¿eh? Bueno. Vamos a parar. ¿Qué otra propuesta? A lo bukele. ¿Qué tendrías? ¿A toda la gente haciendo así por la calle? Sí, pero los policías. O sea, todo al revés. Yo quiero que los policías sean todos pelados y tatuados. Sí. Y corran con los brazos atrás, con la cabeza agacha por la ciudad. Yo creo que te... Otra cosa que le quiero enseñar a la policía cuando yo sea alcalde. Sí. La sirena, cuando vos tenés que ir a un lugar y llegar para atrapar a los malhechores, como me gusta decirle a mí, o los bandidos. Sí. La sirena va apagada, hermano. No, necesitás que te dejen pasar. No, bueno, pero si no hay nadie. Yo a veces veo un auto que pasa solo con la sirena prendida. Apagala, hermano. ¿No ves que se va el malhechor si te escuchas ahí cuadra? O sea, no levanté la perdí. Y no levanté la perdí. Más sigila, pa. Ah, ¿qué otra propuesta de seguridad? Que todo sea seguro. Sí, eso. Que nadie le afane a nadie. Eso ya lo dijiste. Que si a uno le afana al otro, que en lo posible no le afane nada. Para que no tenga problema. Me gusta. Que vos puedas hacer una denuncia y vayas y el otro quede denunciado. Eso todo eso ya medio que está. Eso medio que ya está todo amado. Bien. Bien. Estaba esperando esa bajadita. Dammen nos invita a charlar sobre la paternidad. Ay, qué lindo. Queremos que nos manden sus audios al WhatsApp que está acá. 11-22-44-6542. Cosas que te irritan de tu familia. Siempre desde el amor y la comedia, ¿no? Obviamente, no me digas que mis padres, no sé qué, algo triste, por favor. Cosas que te irritan de tu familia. Podemos hacer chistes con hijos, con hermanas, con padres. No, de las cositas simples a veces de una familia. Y alguna pavada como, no sé, mi viejo termina de comer y está. Tres horas dándole al diente, hincándole. Y me jode eso de mi viejo, ¿entendés? Como cositas así más simples del almuerzo familiar. Tal vez esa mesa que te incomoda compartirla por este tipo de pavadas. Exactamente. O temas, no sé, que la avioneta justo el martes te toca usarla vos y la quiere usar tu cuñado porque va con Ricky Maui y Ricky a un cumpleaños. Aunque yo soy amiga de Messi, voy al City Center. Ay, 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 Messi, Messi, Messi. Ok, 11, 2, 2, 4, 4, Olga, audio, sí. ¿Qué gana el que gana? Se llevan este hermoso kit lleno de productos. Está rebueno. Es lindo el... ¿A cuál no son productos? No, buen producto, buen producto. Buen producto, ok. Uy, Rikuri. Bueno, ¿a lo largo del programa o ahora vamos a recibir? No, no, después... No, a lo largo del programa, en un ratito. Bien, después lo vamos. Entonces, 11, 2, 2, 4, 4, 6, 5, 4, 2. Me encanta regalar cosas, tipo... Que más de cosas, piola. Full 90, ¿no? Sí. A mí una cosa que me irrita es cuando te delegan una tarea. Por ejemplo, como, che, Luqui, ¿te encargas de hablar con no sé quién para que arreglen no sé qué? Sí, sí, dale, yo me encargo. Y después pasan tres horas y ya es, ¿y hablaste? Uy, pero no, 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 no. Si estamos manejando este nivel de ansiedad, hacelo vos. Si me lo derivás a mí y yo te digo que me voy a encargar, confía, mis tiempos, va a estar todo. Sí, pero te lo delegó y después sigue siendo la productora ejecutiva de la orden. No, bueno, pero es una familia, no es un canal de una producción. Cuando hay mucha así, familia, 8, 9, 10, no sé, mucha gente y pedir helado, ¿qué mierda pedir helado, boludo? Guay, people problems. Yo quiero la menta granizada, frutilla, y hay 700 gustos en un mismo pote que todos saben igual. No, chicos, es medio kilo por gusto y se piden gustos básicos, chocolate con almendra, dulce de leche, crema americana, frutilla, fin. Y no me pegué el limón a la crema. No, no, por Dios. No, y además hay que empezar. Después la de el que dice que no va a comer y que termina. No, no, no se pide, si hay, si hay más de cuatro personas no se pide a domicilio, salvo que sean combos. Un whopper, una desmechada, una provoking. ¿Por qué? Porque no, boludo, no se puede pedir empanada, después te estás separando, ¿y quién se comió una de roque? Dale, boludo, eso es una tortura vivir así. Por eso yo banco a los que toman decisiones así, tipo de gastronómicas, como, che, bueno, hoy pedí esto, tuqui, listo, adentro, todo, es lo que hay, corta. Yo soy muy de eso, medio docena de jambriquesa, medio docena de jambriquesa, como pido muchas de las básicas que sobren, que a todo el mundo sé que le gusta, pero no podés estar, vos cuántas de roquefort, ajá, que soy cebolla, ciruela, dos, palmito con almuerzo. ¿Te acuerdas cuando apareció la primera, no la primera, obviamente en los barrios, todas tienen su barrio, tienen su empanadería, donde todos pedimos a esa, que se llama, no sé, Abuelo Gastón, cuando cayó la cadena acá, en Noble. Claro. ¿Qué es eso, no? Boludo, a mí lo que me flashea es la apertura de sabores. Sí. Como de repente empezamos a contemplar que la... Panceta, ciruela y musarina, amigo. Esa es noble, esa es noble. La nobleza es nobleza, bro. No, no, ya sé que la nobleza es nobleza, pero ese es un buen sabor. No, porque después hay algunos sabores, Miga está recargando, ¿eh? Después hay unos sabores que son medio raros, que son tipo los de hamburguesa con queso. La de soldado judío la amo. ¿Cómo? Soldado judío. Esa es un sabor. Sí, pero esas no son de noble, son de esas que adentro le ponen empanada de diputado y sillas. Tipo esa, ¿viste? Es mi gusto. Sí. Por eso te digo que está la empanada de guitarra y bariloche. Ya entra adentro, son hashtags lo que ponen adentro. Sí, sí, por eso, por eso. No, no, la empanada es básico, chicos. Yo no me gustan nada todas esas empanadas. Me gusta la básica de barrio con mucho relleno, que te caiga el aceite por la pera. Che, aprovecho y le mando un saludo enorme y un feliz Yanatova a toda la comunidad judía y desearles lo mejor. Empanada de Luciano Pereira y provolone. Sí, no, no, eso no hace... Carne y verduras. Es como cuando sacaron el sabor del helado, había heladerías que tenían sabor de helado, zanahoria, yerba mate. No. Si quiero mate, me tomo un mate. Si quiero un helado, dame chocolate. ¿Ustedes se acuerdan cuando Fredo sacó el gusto, Quilmes, y era helado de birra, que en realidad era una birra frizada. Frozen. Era de agua encima. Sí, literal. ¿Nunca lo probaron? No, 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 no. Ahí me agarró la adolescencia y lo tuve que probar. Yo tampoco te banco las birras artesanales, ¿eh? Esos, esos... Qué mal caen, ¿eh? Uy, qué tristeza que hay ahí. ¿Qué, qué? A ver, Goni. ¿Qué pasó? Pero lo vi a Goni así. Agarrón, perdón, Goni. Lo voy a apinar de tu cuerpo. Con un frame ahí. Triste. Digo, no, boludo, mi bro. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Está dosificando energía. Ah, ok, ok, ok. No, pero ¿seguro estás bien? Estoy recontra feliz, chicos. Ey, ey, ey. Anduvo el mic de una. ¡Bien! Recontra feliz. No, no, estaba muy concentrado escuchándolos nomás, ¿no? ¿De qué estábamos hablando, Goni? Estaban hablando de las empanadas. Te tiraste ahí un nombre de un lugar. Sí, sí. Estaba preocupado por eso, por otras cosas. No, pero yo te... Empanada de Jorge Jacobson. Claro. No, yo te preguntaba porque me olvidé yo de qué estábamos hablando, para ver si me ayudabas. Eso. Está bien. No, dije lo del helado y... Eso. Te vas a empetrolar el conejo allá en Miami, ¿no? Vas a volver con los pelos de los huevos quemados, ¿no? Como Lenny Kravitz. Hay buenas milf aparte ahí en Miami. Uy, allá. Buenas milf. Unas viejas con olor a body splash te vas a comer. Te vas a chapar unos papos ahí que no... Ay, Goni. Todas con culote de Victoria's Secret. Uy, Goni. ¿Estás para esa? ¿Estás para esa? Dejame ver un poquito, Goni. ¿Real? Porque yo tengo un amigo que de repente te deja en banda... Séntate, Goni, séntate. Tengo un amigo que de repente, viste, haces plan amistad y te deja en banda porque... Se va de puta. No, no, no de puta. Cortis. Tranquila, tranquila. No, 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 dije eso. No, no, que de repente ves que empieza como a chamullar. Sí, tus amigos atrasan como vos. No, no, no. Empieza a chamullar y de repente su salida, que era conmigo, ya no es más conmigo. Me abandonó. Y me dejó por una mujer. ¿En serio tenés amigos así? Sí, tengo un amigo que es así. ¿Posta? Posta. Todos tenemos amigos así. No, por eso yo quería saber si vos nos ibas a hacer eso. No, ni de casualidad. No, no, no. El Goni pasa un papuda de Nueva Guinea y va como Pepe le pudo. ¿Te acordás del zorrito del... Sí. Que le pasaba Penélope y la seguía... ¿Pero sos así? No, aparte tiene una irrigación el Goni. Tiene unas venas que... Las venas del Goni son... Wow, Goni. Son sorbetes de burger. Sí. Qué bien, Goni. Sí. Ay, mirá a ese perrito. A ver, mostralo un poquito. Ay, qué hermoso. No, no, más para acá. ¿Lo podés traer? ¿Lo podés entrar? ¿Lo podés entrar? Uno, vamos, le dijo. Vamos, vamos, le dijo. ¿Viste lo que era el perrito? No. Era muy lindo ese perrito. Decí que no era oyente. Se fue. Se fue, Florez. Capaz que no nos querían. No, viste, del orto se puso. Cuando vio quiénes éramos, pará, amigo. ¿Qué te pensás? ¿Qué somos zarpados? Somos sensibles, aparte. Bueno, ¿no nos vas a abandonar? No, nico, vamos a comer muy rico. Muy rico vamos a comer. ¿Así le da la de las mujeres, no? No, no, no. Estoy diciendo que vamos a comer muy rico. Vamos a tener buenas cenas. Ah, comida de verdad. Comida de verdad. Pero se come bien en Miami. ¿Qué? No sé, yo no conozco Miami. Toda ciudad grande tiene buenas... Hay buenos lugares. Hay buenos lugares, sí. Hoy por hoy hay buenos lugares. No, porque acá no es. No, porque digo, no sé, decís España, Madrid, decís... Te voy a llevar a comer unas pastas. Pero pará, me lo estás diciendo de una forma muy seductora. No, 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 lo voy a llevar. Lo voy a dejar ahí y después lo voy a pasar a buscar. ¿Cómo se llama el lugar? Prima pasta. Prima pasta. ¿Me decís de nuevo que me vas a llevar a comer unas pastas? ¿Cómo fue que te dije? Te voy a llevar a comer unas pastas. Te voy a llevar a comer unas pastas. Pero, ¿por qué habla como algo sexual? ¿A dónde más me vas a llevar, Goni? Te puedo llevar a comer pastas, carnes. Hay un especto corrido muy bueno que es Cadena. ¿Qué es un especto corrido? Menem no existe. Menem es el especto. El que llena así, viene así y te clava la espada y hace... Y cada tres minutos viene. Es verdad. Menemismo total. Pero comés hasta reventar. Salís ahí en el medio, salís ahí con el medio de un ACV. Pero un especto corrido es... Como rodicio. Como rodicio. Pero mucho mejor. ¿Se llama especto? Espeto corrido. Viene con un pinche con carne. No es que se llama especto y él lo dice mal, ¿eh? No, no, no. Es especto corrido. Goni. Vamos a beber buenos vinos. Vas a volver con... 15 kilos más. No, no. Y con la lengua, pero... Toda roída. Papiloma va a tener ahí... Estoy vacunado. No, pero ponete... Usá forro en la lengua, amigo. A veces. Papel de celofán. A veces uso. Film. Film. Eso quise decir. Ponete todo film en la cabeza. Me estoy llevando también. Bolsitas herméticas, por las dudas. ¿Qué tenés...? ¿Qué...? ¿Llevás protección? No. ¿No? No. Qué buena bajada, ¿eh? Pero es que llevar protección. No, pero es que no pretendo... La verdad, si nos ponemos a hablar en serio, yo no pretendo tener relaciones sexuales. ¿Por? Porque no, porque no... Porque voy a... Voy en otro plan. Voy a... En otro plan. Pero si llegara... Si llegara... Claro, boludo. De ahí viene Margot Robbie y te dice ¿Quién es este pelotudo? Así que no, no, no. ¿Y Teddy, no vas a subirlo de cuarto? Puede ser. Bueno. Y bueno, por eso andate preparado, Bonnie. ¿Qué tiene tu valijita, Bonnie? Suspiro de cajeta va a comer el boliño. Me parece Tommy que no se ha entendido la metáfora, ¿eh? Mayas. Muchas mallas. Muchas. Camisas. ¿Camisas floreadas? Sí, sí, porque va a hacer mucho calor, chicos. Están listos, puede hacer una lorca. Muy húmeda, Miami. Remeras claras por el sol. ¿Qué más? Protector. Perdón, ¿usted vive allá? En el mapita nos dice que todos los días lluvia. ¿Llueve todo el día o un ratito? Un ratito. ¿Y después sale el sol? O sea, medio tropicalón. Sí. Sobre todo esta época, ¿no? Sí. Ok. Bueno. Mucho protector solar clave. Llévense. ¿Llevas? Los dos, sí. ¿Llevas? Sí, factor 40. Bien fuerte. Bien. Que me cuide. Bien. ¿Qué más llevo? No. Nada, bermudas. Bermudas. Zapatillas cómodas porque vamos a estar todo el día parados. ¿Cuántos pares llevas? ¿De zapatillas? No. Tres. No, no, no. No, es una banda. Es un montón. Ya estás haciendo mal las cuentas. Pará, bueno. Tres pares. Un par de zapatillas o, a lo sumo, dos que quieras tener unas más arribita para una noche. Estoy llevando dos con colores claros, entonces asumo que al tercer día van a ser inusables. Una sola de color claro que yo ni la llevaría. ¿Por qué pensás eso? Y en todo caso, otra de color oscuro. Pero yo la verdad llevaría solamente un par color oscuro. Es buena. No necesitas tres zapatillas ni cerca. Te das cinco días. Y lo que pasa es que sos loco. Usás mal la RAM. ¿Estás loco? Porque usás mal tu RAM. Seguramente aparte te podés comprar un par de zapatillas ahí por ahí. No, eso seguro. Bueno, entonces con más razón. Llévate solo un par oscuro. Una tardecita de shopping. ¿Cómo ayer tres pares de zapatillas? Te queremos ayudar, bro. Créeme que te queremos ayudar. Pero vos usás mal la RAM. ¿Por qué mierda? Por eso la noche. Anoche me escribió y me insistió hecho concha. ¿Sabés por qué te has hecho concha? Porque en el momento que tendrías que estar solamente... Yo no voy a enseñarte a vivir. No existe una escuela que enseñe a vivir. Pero en vez de estar así, mirando nada o una story de mi vernes, vos estuviste pensando... O sea, mirá el recoveco que te metiste. ¿Entendés? A un recoveco acá en el cerebro para decir, no me llevo dos zapatillas, pero como son claras, al día tres o cuatro por la tierra... Dijo, me llevo tres pares. Dos claritos. Nos vamos cinco días, Goni. Es un par de Nike, de Ryan y un par de... Una sofota, boludo. ¿Una Jordi tan linda? No, la Jordi no la estoy llevando. Pretendo venir con más. Es un par de zapatillas y un calzado para la playa. Fin. Esa es cosa. Y después te vas a comprar seguramente un par de zapatillas ahí, pero es un par de zapatillas de acá oscuro, ¿no? Clarito. Pensaba comprarme igual unas lindas chancletas allá. Bueno, entonces no te suena. Bueno, pero lo que te dije... Perdón, usted va a pagar allá. No vas a sacar los dólares de acá para después estar allá en pelotudo. No, tarjeta de crédito. ¿Y quién le paga después allá los dólares al comercio de Estados Unidos? ¿Cómo? Claro, vos vas a Full Locker y le decís, one of this, now. Se lo paga con la tarjeta de crédito. Claro. ¿Y tu banco? ¿Qué banco tenés? Santander. Santander le paga a Estados Unidos en dólares. Sí. O sea, usa nuestra plata. ¿Vos vas a hacer eso? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, yo estoy llevando comida, amigo. Vos vas a hacer... Lata. Yo me estoy llevando todo marolio, una valija, todo marolio y aceite de maíz. Pero ponle... Menollo. Vas a pasar por el local de Harley, supongo. A ver. Vamos, porque la verdad que ahí te quiero acompañar. Hay Harley acá en Argentina. No sé, te va a soltar un poquito la cadena. No, cartapesta. Pero voy a usar tu tarjeta. Ok, hecho. Si alguna vez... Boni, yo... Vamos con esa. No te queremos enseñar a vivir. Pero no vivas así. Pero, Lucas, yo no sé hasta dónde... Yo no sé hasta dónde te podés meter en las vidas, Luqui. Pero es que es para ayudarlo. Pero en qué lo querrías ayudar. Que... Porque si él no pensara en eso de las zapatillas, tendría más tiempo libre. Y más RAM para otras cosas. Más RAM para otras cosas. Más productivas. Y además, la pasarías mejor en la vida. La paso muy bien, igual. La paso muy bien. Ya te dije, te voy a llevar a un restaurante de pastas a comer. Bueno, Roser posee una amplia gama de productos y en esta oportunidad, Bayash agrega a su familia la moto de mayor cilindrada. La nueva Roser N250 descubrí hacia dónde querés llegar con la tecnología y seguridad que la nueva N250 te ofrece. Podés conocer más en argentina.globalbayash.com o en su Instagram, arrobabayasharg. Nueva Roser N250, potencia y agilidad sin límites. Bayash. Lindo. Está re buena la moto, boludo. La estoy viendo en la calle. Está buena, yo también la estoy viendo. Es muy fachera. Uy, amigo, ¿se hace un olí? ¿Qué? ¿Se hace pruebita? Uy, entrá, vení. Uy, cómo me cabe el skater con la botella de gaseosa, bro. Ahí a la mañana, ahí tapado el aulo. ¿Pero tiene un skate? No, tiene un nebulizador Zanap. Pará, no sé, no voy a venir acá. Sí, bro, tiene un skate, amigo. A verlo. Ah, ahí está. Entrá. Vení, amigo, vení. Entrá. Tiene un skate flip. Les cuento que, por favor, vengan aquí un segundito mientras entra Tony Hawk. Les cuento que hay un lugar donde encontrás de todo y es el Cyberfest de Mercado Libre. Tiene miles de productos y con unos descuentos impresionantes. Hasta 40% de descuento, casi la mitad. Guau. Y hasta seis cuotas sin interés. Llegó lo que tanto esperábamos, el Cyberfest en Mercado Libre. Gracias por acompañarnos. Mercado Libre. ¿Qué nivel son ustedes? ¿Vos el jugacionista ya? No, ya casi todo es por ahí. Buen día. ¿Cómo te va? Nombre y colegio. ¿Qué onda todavía? Hola, Miro. ¿Está bien mi papá? Hola, guacho. ¿Está bien? Todo piola. ¿Tanqui? Eh, miro acá. Ponete el mic. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Todo piola. ¿Qué onda, Kurti, vos? Y anda en skate. Y me raté el colegio para venir. ¿En serio? ¿Cuántos años tenés? Dieciocho. ¿Estás en quinto? En el último año. A sexto. ¿Fueron a Bariloche? Sí. ¿Ya fueron? Sí. ¿A qué escuela vas? De NAM. En Banfield, zona sur. ¿Y acá qué hacés? Y viniste. Vino a la radio. En época me levanté corte siete. Y entre que pensé en ir y no ir, vine con una amiga, Lara. Hola, Lara. Saludos a Lara. Y ella ya estaba por venir. Y cuando me dijo vení, fui. ¿Y en tu casa tenés que dar explicaciones a Joao? Yo todavía no. Nada. ¿O ya no? Nada. Y no, quinto año. Bueno, quinto año yo... Para mí hay momentos, ¿viste? ¿Cuál fue tu click de que ya no diste explicaciones? Yo la primera vez que no volví a dormir. ¿Sin avisar? Sin avisar. No, eso nunca. Estaba medio noviando. Y ahí fue como, bueno, a partir de ese día ya no me preguntaron más. No, pero hay que avisar. Hay que avisar que uno no vuelve a dormir. Y sí, supongo que, no sé, el año pasado, el ante año pasado, así, cuando... Cuando... No avisar dónde estaba o capaz que aviso, pero aviso nada más. No pido permiso. Claro, claro. Avisás directo. Más por mi sistema de seguridad. ¿Con tus viejos? ¿Con los dos? Con mi abuela, solo. Ah, con tu abuela. Ah, bueno, la mandás vos ahí. Claro, es facilísimo. Yo también me iba a ir a mi abuela y no preguntaba. Mi abuela estaba de novia, así que no estaba en todo el día en casa y estoy solo. Perdón, Donny, vos no estás saliendo con alguien de Banfield, ¿no? Porque viste que es el roedor, el canario roedor, le dicen. ¿Cómo se llama tu abuela? Marcela. Marcela, ¿y cuántos años tiene? Y es tener sesenta y pico. Bueno, pero es joven, claro. Mi vieja también, me estuvo joven mi vieja. ¿Y está de novia hace poco? Y ella fue, quedó viuda, tipo, 2014 por ahí. Sí. Y hace, sí, hace poquito, tipo hace un año, ponele, casi que está con este señor. A la vuelta a mi casa. ¿La ves feliz? Sí. Está buena, ¿no? Sí, sí, está muy contento. ¿Te copa que esté feliz? Sí, me recopo, sale, es un señor de plata, así que... Ah, bueno. La lleva para todos lados. Está bien, la mima. La lleva para todos lados. La lleva para todos lados. Era tipo, tipo, un fin de semana de locura. Con las hojas, con las hojas. Sí, sí, sí. Te hecha pija esta zapatilla, amigo. Y le queda por hacerse más pija. Claro, pero son las raspas todas para skate, bro. Sí. Los skaters somos así, bro. No sos skater. 41, por ahí. Bien, te voy a conseguir unas vans. Ahí va. A Mauri Wadley hay que pedirle después. ¿Hace cuánto? Eso es skate. Sí, pará. A ver, a ver. Que es distinto a... Nada, pero vos estás... A longboard. A longboard, boludo. Sí, boludo. No sabés nada de este mundo, soy ajeno. Yo tampoco sé nada de skate. Qué lindo objeto, qué cultura. Por eso, pero no todo el mundo... Bueno, skate versus longboard. Dudoso, bro. Dudoso. ¿No dicen dudoso? No, no, no. ¿En el momento no? ¿Todavía no se metió entre los skaters? Todavía no, todavía no. Pero hay que implementarlo. ¿Qué música escuchás? El Chili Peppers. Chili Peppers. Fruciante. Toco la guitarra por Fruciante. Mirá, eh. Toco la viola ya hace... Bling, one and two. ¿Escuchaste sus discos solistas? Sí. Fruciante sí, me encanta. Bien. Es el chabón por el que toco la viola, digamos. Mirá. ¿Tocás bien? ¿Y de los Peppers sabés algo? De las apañas. Más o menos, sí. ¿Cuál? Y estuve sacando, bueno, Can't Stop, así corte, como él hace Fruciante, con la técnica de él. Y después me gusta mucho el disco que está ahí, Navarro. ¿Cuál? ¿Mother Milks? No. ¿Blue Swords? No. Pará. Ahora se me fue. No, pará. No, pará, saquémoslo, no lo busques. ¿Blue Swords in Magic? No. ¿One Hot Minute? One Hot Minute. No. My friends are so depressed. Ese, ese, salpado. El yo tengo el vinilo es rojo, todo buenísimo. Salpado. Y las ilustraciones, todo tan salpado. Hay real linda. ¿Y hace cuánto está subida la...? Serán un año y ya serán casi dos años, por ahí. ¿Y qué onda la cultura skater? O sea, yo la tengo de pendejo, nunca me animé a hacer nada porque me daba miedo la tabla, pero siempre me hubiese gustado. Sigue estando viva full porque fue muy 2090 eso. Sí, sí. Y yo en un momento, como no le di mucha bola, mi viejo patinaba y siempre como que me quiso meter de chiquito. Ah, linda. Mi viejo es muy fanático tuyo también. Ah, ven ahí. Y después cuando le agarré el gustito, más hace ya dos años, estoy saliendo a patinar todos los días. ¿Acá en Cava hay algún lugar? ¿Piola cuál va? Sí, re. ¿De Alcorta? ¿Cómo? ¿El de Alcorta y Sucre por ahí? No, acá por Cava no patino tanto. ¿Hay, o había frente a la Facultad de Medicina? Sí, al lado de la Jusa. Sí. Ah, esa es la Viola. Y después hay un skate park en La Costanera. Hay muchos. Sí, en el Pache. Está ese, está el de Sucre, pero yo no... Y no hay tipo al revés, hundidos. Tipo, venís, viste lo que vos ves en los... Parece yo, en la lupita tuya debe estar llena de esas mierdas. Viste Los Ángeles, que es como el piso, pero que se hunde al revés. Ah, los Bowles. Ah, ¿se llama Bowles? Claro, Bowles, sí, sí, sí. Pero que es todo un circuito, como una pileta parece. Sí, 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 ahora están... Ahora el sábado van a inaugurar uno en Villaluro. ¡Uh, límelo! Zarpado, así muy yankee, como decís vos. Te tirás y pile. Sí, circuito, Bowles, High Spive. Hermoso, qué bien, boludo, Hermoso. Che, y... Claro, ¿necesita otro lugar para hacer alguna pirueta? No, pero ¿uno le hiciste una cita? ¿Hasta dónde? A ver. Sí, puedo, igual ahora soy muy nervioso, así que... No, no, no. No, nervioso, boludo, si naciste para esto, pedazo de gato. Divertite, sí, imaginate. A ver, a ver. ¿Rompeto, abogado, amigo? Por la verga, no. ¡Buena! Ven ahí, bro. Y a una... ¡Uh, ese está rayado! ¿Deslizás ahí vos? ¿Y dónde lo podemos deslizar ahí? Parada. Eso, eso, digo. Parada. Y acá no llegás, ¿no? No, no, pará, Miguel, pará. Rompeto, abogado, amigo. Yo no puse un mango acá. No, yo sé, pero... Rompeta la raya, no la quieres. A ver. ¡Upa! Una más, bro. Me agarraste y... No, pero no te preocupes, no te preocupes. No pasa nada. Qué joven tan agradable ponen, o sea, es re lindo. Sí. Ah, muchas gracias. Divino. Bueno, Pepito. Un gusto conocerte. Gracias, amigo. Gracias por venir y faltar al cole, no lo hagas más igual. Que, amigo, ahora va a haber unas burgas acá, así que quedate, fíjense. Viola. Loco. Bueno, ya está, empezó. Cuídate, loquito. Me gusta que ven cuando entre alguien de afuera para hablar de su vida como... Como nada. Son universos. Universos. De cada persona es un universo. Le encanta. Le encanta. Rompe todo lo que pueda romper, amigo, siempre, eh. No, bueno. Romper. Quizás no todo. Romper para que nazca algo nuevo, Luki. Está bien. Rompe todo, amigo. Rompe el modem de internet. Pero me quedo sin internet. Si rompo el modem de internet. Che, le rompamos unas vans para el bro. Amigo, ¿qué talle sos vos? Dijo que 40, 41. 41. Pero decime, tu zapatilla, ¿qué número dice? Es que es al que va grande. Claro, recicate adentro. ¿42 dice? De Argentina, o sea, ¿qué número dice? Hay que conseguirle unas vans al bro. Unas vans al bro. Dale un canje, Miguel, le dice. Danza vans al bro. Sí, sí, escuché, escuché. Hay un concepto que quieras que te reme. Las vans al bro. ¿Querés que te lo reme de alguna forma? Porque no estoy... ¿Qué tenemos para hoy? No estoy dictando. ¿Tenemos los audios de Dabman? Tenemos los audios, sí. Sobre las cosas que irritan a la familia. Che, tenemos que elegir uno. ¿Uno? Un ganador. Sí, hay que elegir uno. Un ganador. Ok, que se va a llevar el kit ese. Dale. Bien. Adelante. A mí me irrita cuando subo el televisor a todo trapo, el agarrado, sostenido del control remoto y cuando se lo voy a sacar estoy mirando, estoy mirando. ¿Cómo? Está hablando del marido. Es que el control remoto es... Que le saca el control. Sí, sí, sí. Claro. Bien metido, Fausti, querido. Rami, Rami, Rami. A ver. Hola chicos, ¿cómo andan? A mí lo que me irrita son la comida de los domingos. Somos cuatro y mi hijo de un año y medio, cinco. Si no me ocupo yo, nadie come. Nadie nada. Nadie... Todo es la tarde y nadie... Nadie produce. No te van, no te van. Tiro tirar un churrasco a la plancha. Todos los fines de semana lo mismo. Así que bueno, ahora hay que empezar a optar por tomarse el palo y que cada uno coma lo que quiera. Y chao. Banco. Porque hay una situación de... Como, che, si yo de repente no activo esto, nadie lo va a activar. Nadie absolutamente nada. No se come, no se come hoy en esta casa. A mí me pasa mucho en tu casa eso, boludo. No, pará. Pero no es una... No, 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 no. No es para pelear. Es como que se vive una situación de cuelgue. ¿No? Entonces vos vas y haces el asado. Hago el asado. Sí, vos lo haces el asado. Sí, yo lo hago. Entonces voy y de repente digo, bueno, en diez comemos. Joya. Todos dicen joya, joya, joya. Nadie activa la de poner la mesa. Nadie pone la mesa. Ir condimentando, no sé, la ensalada. Que además él tarda media hora en condimentar la ensalada. No, pero queda viola. Entonces de repente digo, che, bueno, en cinco sale, ¿eh? Que estoy desde las diez y media haciendo el asadito. En cinco sale. Joya, joya, joya. De repente ya tengo la carne que está para salir así como... No. Es el momento para servirla. Y dice, uuuh, pará, no hice la ensalada, no puse la mesa. Ayúden. Ah, boludo, sos muy mal anfitrión. Pensé que era muy bueno. No, no, no soy mal anfitrión. No, es bueno. Pero en eso... No, pero boludo. No, no, yo hago todo o nada. Sí, eso lo hago, pero lo que digo es que... No, pero digo, cuando haces un asado, ¿te ocupás de todo eso? No, no. Alguien pone la mesa o, che, que está adentro ponga la mesa. Sí, pero bueno, sí, sí, es de cuelgue. Es cuelgue, es cuelgue, es cuelgue. Relajo, relajo. No es mala onda, es cuelgue. Después hay gente que sí es mala onda, que directamente decís como, che, todos se están parando para hacer algo y vos estás... Como la primera novia de Ima, Rocío. Mirá, mirá, mirá. Estamos todos, terminamos de comer, le hablo a plato y la loca ahí. Todas las veces, una vez, flaca, va a ayudar o va a ayudar a la concha de tu hermana. Es educación, es igual. Pero alguien tiene que darse cuenta, si sos la única persona que no está haciendo nada y alrededor tuya... ¿Qué es esa cara? No, ya lo hablamos, lo hemos dicho al aire, todo. Bueno, a ver, más audios. Hay más audios. Dale, gracias. Algo que irrita demasiado es mi viejo que no puede esperar a que se enfríe la comida y se manda a los bocados calientes y termina respirando y masticando y haciendo un ruido. ¿Quién es el sapo del marginal, tu papá? Me encantó este audio porque me lo re imaginé. Me imaginé como ponerlo nuevo. Por favor, lo vamos a visualizar. Lo que irrita demasiado es mi viejo que no puede esperar a que se enfríe la comida y se manda a los bocados calientes y termina respirando y masticando y haciendo un ruido muy irritante. Está caliente, Berta. Lo avisaste. Ganó sin lugar a dudas. Es increíble porque es visual y es sonoro. Y con la desidia que los contó. O sea, no quería mandar el mensaje al Twitter. Es artístico ese audio. Maten al padre y denle el premio a él, por favor. Ya está, ganó él. Ya está, ganó él. Bueno, para escuchemos. Escuchemos dos más. ¿Cuántos hay? Bueno, hay mil. Hay tres más. Bueno, dale, escuchémoslo, pero creo que este ya ganó. ¿Cómo están? Bien. ¿Saben qué me irrita a mí? ¿Qué? Que mi viejo, después de comer, no ayuda. Ni a juntar los platos, ni a lavar. A chilulo. Va. Atrasás una banda. Sos como Lucas. No sé. Bueno. Ayúdanos. Dale. Qué bronca eso, ¿eh? Y sí. Eso que hablábamos, ¿no? Bueno, a ver el otro. A mí y mi familia me desespera que el nene más chiquito vayamos por la calle y en vez de decirme papá, me diga Leo. Leo, vení, Leo, vení. Dale, soy tu papá. No me hagas esto, por favor. Se dice que le diga por su nombre. Muy harto, muy harto. No me hagas esto, por favor, dice. Al nene que tiene tres años. Que me lo llama por su nombre. Claro, es como, baby, a vos también te dices Miguel. No, no, pero cuando me jode, me dice papá. Pero nunca me dice papá. Miguel de Granado. Pau, papi, no me dice Pau, papi. ¿No te dice papi? No, me dice Edelgara. Claro. Bueno, eso te digo. A mí lo que me irrita de mi viejo, lo que me vuelve loco, es que pedimos dos salsas para las pastas. Pónganle boloñesa y salsa de hongos. Y agarra y las mezcla para hacer una nueva salsa, eliminando las otras dos opciones. Yo, hijo de puta. No, esa no se va a hacer. No, no, ¿cómo vas a mezclar las dos salsas, hermano? ¿Para qué pedís dos? Es que hay una corriente gastronómica que es la de todo sumado siempre va a ser mejor y nunca todo sumado. ¿Viste? No. Que es la cultura como del, no sé, o como del puchero, de los que hacen cosas al disco. Ahí sí tiene sentido. Ponele todo. Porque es un guiso. Claro. Porque por algo se llama guiso. Claro. Una cosa que es parecida a un guiso, vos sumá. Sumá que nada va a restar. Todo. Pero ya en la pasta, no. Bueno, tenemos al ganador, entonces, que es el que el padre come con la comida muy caliente y hace ruido. Sí, sí, sí. ¿Hay uno más? No, no, no. Es artístico, es artístico ese audio. Así que, felicitaciones. Que se venga Olga y retira este bellísimo kit. Bien. That Man. Protección sin irritación, Miguel. Ahí está, perdón, amigo. Me quedé pensando en cosas de ejemplo. Ya sé que lo hablábamos. Pará, pará. Pará, que es mucha data, amigo. Estoy pensando cosas. Ok, bueno, listo. Que se venga Olga y retira el tremendo kit, ¿ok? That Man. Protección sin irritación, ahora sí. Muy bien. Mucha data. Escuchame, amigo. Lo estabas gestionando esto. Sí. Podés pasar por el local de Alto Palermo, si querés, hoy. Y tenés un para de elección ahí. Oh. Anda de parte nuestra. Bien, Miguel. La gente aplaude, mirá. O de Mauri. ¿Le pasaste tus datos? Sí, sí, ya está el nombre. Se llama Bauti. Como el operador. No, Rami es nuestro operador. Bueno. Que tampoco está, porque no está Rami. ¿Está Rami? ¿Cómo que no? Sí, está. Ay, perdón usted que no te había visto hoy a la mañana. No. Sí, lo vimos y se fue como un caño así antes de entrar. Sí, nos sacó a nosotros. Y está comiendo pochoclos. Mirá lo que es. Ay, perdón, Rami. ¿Algo más? No te engrevas en los pies también arriba de la consola, hermano. ¿Lo estás pasando bien, Bauti? Gracias, Mauri. Listo, amigo. Te la recontra y hicimos. Te lo mereces. Por buen pibe. Uy, de manera sale que mató a toda la familia. Por faltar al colegio. Por buen pibe. Lo conocimos tres minutos. Había matado a los dos padres mañana. Y lo tenía en una ziploc en la terraza. Nunca le preguntamos por qué vivía con la abuela y era porque había matado a los padres. Es como el documental de ese mochilero. ¿Lo vieron? ¿Cuál? Que está tipo en California. Es un chabón que tiene el pelito largo que se hizo muy viral en su momento. Él se tomó como si fuera un Cabify ahí en Estados Unidos y en un altercado con el remisero lo mata. Y sale después, como que en realidad él defendió a alguien, pero que a él casi es víctima, no sé qué. Fue viralizado como una víctima, como el buen pibe. Lo llevaban a todos los programas, tipo a nivel Ellen DeGeneres. Sí, sí, sí. Todo así, a ese nivel Jimmy Fallon. Y descubrieron que era el asesino del pibe. No, durísimo. Uf, durísimo. Pará, no está chequeado, creo que la conté mal, pero el documental está y es mejor de lo que conté ese mismo. No, en el chat te van a decir bien si está bien. Es un skater con el pelito largo, que en realidad es un chabón que va haciendo dedo por la ruta. The Hatcher Guy. Y fue matando gente, iba con su mochilita y era como el pibe bueno de los Estados Unidos y finalmente era. ¿El loco del hacha? Sí, el loco del hacha. El hombre del hacha. Con el hacha, se la partió en el cráneo al Cabify. Jim, sos hermosa, ¿qué perfume usás? Lo contaste como el orto, pero te amo, Jim. Sí, ya lo... Che, qué útil que es el chat de Twitch, ¿eh? Quiero ser skater, bro. Los quiero, los aprecio. Y podés ser skater. Pero me gusta ser skater tipo con la patineta pala. ¿Cuál es? La de Flavio Cianciarulo. Ay, no sé, no te puedo ayudar. Ponés Flavio Cianciarulo. No, no, a Flavio lo conozco, pero lo que no... Flavio Cianciarulo, ponés, Boni. Flavio Cianciarulo. Flavio Cianciarulo. Con una gorra así, de Suicidal Tendence, ahí... Como Godínez, pero como naciste en California, te ponés la media salta y te queda canchero, ¿no? Te ponés la media salta acá, te pego un cachetazo. ¿Esto es skatero? No, eso es una vieja lesbiana de provincia. No, está re bien tu look hoy. El look a mí me gusta. No, pero este... Desfilá, ¿verdad, Luqui? ¿Por qué está muy lejos? Me encanta que todos los días desfilen el look. Vos está en esa. Está re bien el look. Está bien, Luqui. Está re bien, Luqui. Para mí, ¿sabés cuál es el detalle que ahí yo te firmo raro? Las zapas. Sí, las zapas son de arquitecto, pero... Esas zapas son para llevar el celu en un cosito de cuero en el cinto. ¿Viste? ¿Te acordás las fundas con imán para poner el celu en el cinturón? Sí, sí. Pero, Luqui, es abajo de la rodilla, amigo. Arriba de la rodilla es Ricle Babil. No, se te ve la roda. Sí, sí. Sí, pero, boludo, ¿entonces no te compré una bermuda grandota? Si te ponen una bermuda grandota arriba de la rodilla, eso es un Ricle Babil. ¿Ricle Babil? Se miran con los mismos colores. ¿Se percataron? Mira, párate, migue, desfila vos. Está con los mismos colores del look. Ay, sí. Mirá el destino, el sincro se llama esto. Ay, guau. Sincronizadas. Yo así me he visto con Nicolás todos los días. Los mismos colores. Sin vernos que nos ponemos. Pero sin querer. Nos encontramos como en el pasillo, boludo. Wow. Siempre macheamos los colores. Está conectado, el hilo rojo, uf. Las zapas de 50 años son recomas. Estas zapas no me bajó nunca. Nunca más. Mirá Flavito Sanciarulo. Sí, claro. Bueno, pero poné una foto donde le esté andando en patineta. Este es el bajiste de los Cadillacs. ¿No? Es un crack, pero tiene esa onda, me encanta, me encanta esa onda. Ahora la del gordo, la del gordo. El de, ay, boludo, por favor. El de masacre. Sí, gualas de masacre. Amo, amo, amo. Gualas de masacre. ¿Sabés qué? Cipallo. ¿Qué quiere decir? Miguel. Es un soldado indio de los siglos XVIII y XIX al servicio de Francia, Portugal y Gran Bretaña. ¿Entonces? Era un miembro de la tropa de caballería de élite, incluida dentro de las seis divisiones de la caballería del ejército imperio otomano. No entiendo por qué entonces nosotros decimos cipallo. Bueno, está bueno. Porque son las... Acá, acá, acá. La noción de cipallo comenzó a emplearse para nombrar a un individuo que, por razones ideológicas o cambio de dinero, defiende intereses foráneos o ajenos. Ahí está, ahí está. Pero tú haces como que por guita defendés cualquiera. Claro. Sí, como los abogados. Un cipallo. Como los abogados. Sí, sí, son dos cipallo. Es como medio la palabra, viste que ahora todo el mundo está, me interpela, me interpela, te interpela. Y no significa eso que creen que significa. ¿Cómo no? ¿Me atraviesa eso? No. ¿Qué es? Me interpela. A ver. No es me atraviesa. Este tema se usa así. Ay, sí, hablemos de eso. Me reinterpela el tema de los perritos abandonados. Bueno, no significa eso. Interpela es otra cosa. Yo lo reuso. Cuando yo digo mí, lo usás como el orto, nena. Seguro. A ver. No hablen así. Pará, es lindo y es verdad que suena a me atraviesa, pero no significa eso. Es decir, requerir compeler o simplemente preguntar a alguien para que dé explicaciones sobre algo para que cumpla una obligación. Eso es interpelar a alguien. Escúchame, lo tuve que interpelar al chabón. Eso sí. Eso es. Es eso. Es cuestionar. Es como, dice, la palabra, perdón. Eruptaste, Luqui, vos también. Fue sin querer. Pero Luqui, toda mi fe estaba puesta en voz. Tomó él y tomó, no, no erupté. Sí, eruptó dos veces. No, no, no. Le vino el vómito. Miguel, no erupté. No, reburgitaste. Sí, eso, reburgito. Bueno, dice, la palabra interpela es un verbo que se utiliza para describir la acción de hacer preguntas o cuestionamientos a alguien. Generalmente con el propósito de obtener respuestas. Claro, es eso. Es como un interrogatorio. No es me atraviesa, es me cuestiona esto, sería. Sí, sí. Ahí podés usar me interpela. Che, quiero averiguar sobre esto. Quiero hacer preguntas sobre esto. Me interesa este tema. Eso es me interpela. Ah, entonces, así se usa. No, no, entonces está bien usado. Ejemplo. Che, suponete, vamos a un ejemplo bien obvio. Yo tengo una hija que tiene, no sé, que está en silla de ruedas. Sí. Y yo te digo, che, boludo, sí, quiere venir un médico a hablar de silla, de cosas adaptadas. Yo digo, uy, sí, me reinterpela. ¿No está bien usado? Para mí no. Ahora que estoy leyendo la definición, para mí no. Bueno, porque interpelar es más como, es como interrogar, como meter a alguien como en un interrogatorio, me parece. Es como interpelar a alguien. Exacto. Es más esa acción que... Sí, sí, es más esa acción. En resumen, interpelar implica dirigirse a alguien con preguntas o críticas para obtener una explicación o provocar una respuesta. Es como yo te interpelo a vos, no es que a vos te interpela algo. Ok, claro. Entiendo. Bueno, se sigue juntando gente en la vereda. Llegaron mis amigas de Rock Cycle. Chicas, hay hamburguesas hoy, ¿eh? ¿Cómo viene eso? Increíble. ¿Ya está? ¿Pusieron alguno en la parry? ¿Algún patio en la parry? Ahí. Pero pará, son las 11 de cuarto. Y yo tengo un poquito de hambre. Pero creo que ya se puede poner, ¿o no? Yo también. Y yo ya estoy para comer, para cenar estoy. Yo te diré. Recambio. ¿10? ¿En 10 los metés? Claro, el fueguito, está haciendo el fueguito. Aguantá. ¿En 10 salen? Ah, ya están puestos. ¿Ustedes se fueron o están en horario de laburo? Están en horario de laburo. Y se escaparon a comer. Ok, horario de almuerzo están invitadas, chicas. Ellas laburan en el gimnasio enfrente al que yo entreno, Luqui. Ebrio de protes, algo de ahí. ¿Dejaste, no? ¿Ya? No, no, esta semana no me quise exponer porque ya veo que llegaba al fallo a Miami. Claro, llegabas súper tuneado. No, tenía miedo de que marearme por algo, de lesionarme, se me cae un disco en el pie. Claro, te cuidaste. Y la última semana hay que cuidarse. Está bien, está bien. ¿Sabés que hoy puse en la valija ya mis camisas y las tuyas? Uy, linda. ¿Pero te vas a animar a ponerte camisas? Yo llevo un par de camisas mías. ¿Sí? Sí, llevo una linda. ¿Pero tenés camisas floreadas? No, no, no. Llevo negras, negras. Ok, ok. Ah, más ese palo. Sí, más linda. Bueno, hoy era una experiencia hermosa, Luqui. Les queremos contar un poco de qué va lo que vamos a hacer la semana que viene. Acá no está cargada la gráfica Miami, ¿no, Niki? Ya no. La foto sí. Tampoco. A ver, ¿no? Sí, la era otro día. Bueno, ahí la buscamos. Ahora la buscamos. Nosotros nos vamos. Puede ser pis. Dale, anda tranquilo. Nos vamos con Luqui. ¿Me van a traer algo? No. Sí, yo te voy a traer algo. Ay, re. Yo te voy a traer algo. Gracias. Te podemos traer, pero nos podés mandar también. ¿Cómo? Algo, no sé, lo que quieras. Algo que quieras. Ay, re. Lo voy a pensar. Un cuadro de Vita. Re. Con LED. Dale. Escuchá. De lunes a jueves transmitimos desde allá. No, bueno. Esto a mí me parece una barra. Lo peor mío. Vamos allá. Del mal a la mano de la gente amiga de Pop Art. Con la cual, veníte, Niki. Con la cual regalamos esta semana un viaje para ir a ver a Messi el miércoles contra Toronto. Ver a jugar al lío. El Guachín ganó ayer, tan más que cebado, ganó aéreo, estadía todo. Nosotros vamos a transmitir, nosotros dos, en mesa y después, bueno, producción y demás. Con invitados musicales y divertidos durante toda la semana. En un lugar lindo, en plan charla. En plan no apagar porque tenemos que irnos de viaje. ¿Entendés? Claro. Transmitirles de ahí. Y también. Van a pasar amigotes tipo Diego Torres, Camilo, que es muy amigo mío. Tranca. Le dije que me va a ir a Vaya con Evaluna. Tranca. Lo entendí tarde a Camilo, ¿eh? ¿Sí? Y al final lo amé. Me inmolo, ¿eh? Bien, adelante. Con Tamiónica me pasó lo mismo. ¿Ah, sí? Tamiónica yo ahora lo amo. Y estaba. Tamiónica ahora lo amo y voy a ir a los shows, a Vela, a River. Muy. Y antes no lo entendía y era como el nuevito que yo los bardeaba, ¿viste? Los despítulos de Palermo. Y ahora lo amo. También descubrí una letra y digo, ¿cómo no te disfruté en la cresta? ¿Viste que una vez ya se niega la cresta? Obvio. Bueno, a mí me pasó ya en otro rubro, pero a mí me pasó. Tipo, ni bien arrancó toda la movida del trap y que el huesito y que no sé qué. Y papá, papá, papá. Yo ahí estaba como súper reticente y me bajé de, por suerte, me bajé rápido. O sea, me subí a la ola. Bien. Bien. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a estar tranqui. Para mí es la primera vez que viajo a Miami. Entonces, no sé con qué me voy a encontrar. Bien. Yo tampoco viajé un par de veces, pero nunca le presté atención porque era niño o niña. Creo que un poco el espíritu también es, no sé, yo siento que no tengo nada que ver con ese lugar, así que voy a ver con qué me encuentro ahí y cómo es la situación de... Exacto. El bananero también nos dice mucho el bananero. ¿Está allá? El bananero vive allá. Sí. La semana pasada estuvo en todos los programas de nuestros amigos que nos gustan, que curtimos la misma onda. Blender, estuvo con Luquita, estuvo en Luzu, con Pachu, estuvo... y ya estuvo en Dorado. ¿Qué más? Me gusta, me decís, Camilo, sé todos los temas. O sea, realmente, vos no sabés que yo sé todos los temas. No, no, no. Va a ser... Nadie como tú, Vía de Rico, ropa cara. Me encanta ropa cara. ¿Me hacés como una charlita de preproducción rápida, tipo tres, cuatro cosas? Bueno, Camilo es el marido de Baluna. Sí. Tiene un hijo índigo. Sí. Le hizo la canción esa. Porque llego a mi vida, el amor de mi vida. ¿La conocés? Sí. Pero contigo se te fue la mano. Se hizo así o liesa. ¿Hacemos el challenge de ropa cara? Sí. ¿Lo hacemos? ¿Cómo era? ¿Cómo es? Que gira. Sí. ¿Lo hacés o lo vas a ver? Lo tengo que ver, no me lo acuerdo. ¿Cómo era para? Yo me pongo ropa cara. Valenciaga Gucci Prada. Valenciaga Gucci Prada. Pero de eso no tengo nada. Yo me pongo ropa cara. Valenciaga Gucci Prada. Valenciaga Gucci Prada. Este me encanta. Editar un recital del indio y que esté cantando ese. Después, me voy a... Pará, qué pesados con Miami. Estamos contando lo que es lo que hacemos, forros. No, no, y vamos a ver si podemos llevar la Merzada al extremo, ¿no? Sí, vamos en plan tilingo, en plan a propósito. O sea... Sí, sí, mis vacaciones son al Chaltén. Claro, sí. Y las mías no son a Miami tampoco. Claro, por eso. Bueno, no se justifiquen. Vayan a Miami y sean felices en Miami. No, no, pero si justifico, si me ves en una Ferrari por la Ocean Drive, quiero decir que lo primero que lo pagó producción y segundo que soy un gordo tilingo y grasa. O sea, vamos a jugar a eso, vamos a jugar al GTA. Vamos a ir a la experiencia de Miami a fondo. Hasta ahora, una cosa que me pasó muy fabulosa que es con toda la gente de Miami con la que fui hablando, veo la fotito de WhatsApp y es como... Todos son Miami los que viven en Miami. Y sí. O sea, te muestro fotos de gente con la que estoy hablando que está en Miami y vos decís, Miami, Miami. Perdón, acá hay mucha gente que me está diciendo, ah, también nos pueden ayudar gente que vive en Miami, fuera de Quique Guglielmi, Quique, como pone un forro acá, hijo de puta. Sí. Que nos den ideas copadas para eso. Si vos me decís, che, allá, por ejemplo, allá hay Guillermo Badalá. Acá. Que es un bajista de la san puta, que no tiene que ver con Camilo, pero sí tiene que ver con la filosofía Olga de que un rato volveamos y después viene Catrier y se echa un solo. Sí. Y quiero que vaya. Badalá, que es el bajista leyenda de Fito, de Circo Beat. Y quiero que vaya y enchufa el bajo y nos dé una clase de bajo. Hermoso. Le mandan el track, dale Sanz y le graba el bajo. Es una monster. Sí. Ejemplo. Si vos me decís quién está allá, bueno, está el bananero. Trae productos de Harley para sortear. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué piensan qué es esto? Van a gastar toda la que hicieron en estos dos meses. Olvidate, esa que hicimos en estos dos meses, estamos recuperando esta mesa, por ejemplo. En estos dos meses. Los micrófonos. Todos estamos recuperando. Todavía no vimos nada, bro. Está en fase de recuperación todo. A ver, Merluza en vivo, no. Jimmy Butler me gusta. El bananero. Es que, ¿pero por qué? Porque ya fue todos los programas, no pudo estar de nuevo. Es como algo que sucede. ¿De quién hablaban cuando decían eso? Del bananero. ¿Quién es el bananero? Bueno, está bien, mirá, para que te dé un ejemplo. Bananero es muy público varón. Muy varón. Es un brother, un comediante humorista que vive allá. Ok. Que es el que hace... La paraste de pecho, colorado. Es un youtuber. Sí. Ah, no, 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 no. Millones de visitas. Claro, claro. Pero es muy varón el palo. La paraste de pecho, colorado. ¿Cómo te hago blue blue con el ojete? Ah, cositas así. Sí, Harry Potter. No tengo el mundo YouTube, la verdad. Me queda afuera. Soy la generación que ya me queda afuera. El bananero, el Kun. ¿El Kun está en Miami? ¿El Kun vive en Miami? Sí. Sí. ¿Tenés contacto? No, pero podemos hacerlo. Bien. Sí, pero activemos Kun. Dale. A ver, ¿Elvisa no está en Miami? No. Ya le preguntamos a Lauría. No está en Miami. No. Toma Chirulo el viaje. No, para nada. Viajan, viajamos con... ¿El cupo femenino? Todos pitos viajan. No, no, y Bernie. Ah, pero Bernie es trans. Sí, sí, todos pitos. A ver, allá se va a operar, de hecho. Se va a hacer una concha. Saca el cuerpo cavernoso y se dobla el dobladillo. Y le queda un conchin y le ponen un clítoris de mentira, pero estético, con un microglande que lo hacen aparte con Play Doh. ¿Con Play Doh? Claro. Wow. No, la tecnología, la medicina está avanzada. Bocha, una bocha. Cachito, el barra del Inter de Miami. Anotemos, eso lo habías planteado vos. Abela Danger, mirá. Pará, con el Kun yo siento que tengo... Ay. Mirá. ¿Con quién? Mirá esto, Jimé. Sí, sí, mirá. No me contestó el hija de mil. No le oído el mensaje. ¿Abela? Sí, me dio re vergüenza porque le dije a mi germo, le digo Gordi, perdón. Va, yo no, 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 no hablo mucho, no hablo con... No le hablaría a una mina por Instagram de la nada, hola reina, y menos a una pornstar. Claro, claro. Le dije, Fer, voy a mandar un mensaje a esta mina. De laburo. A ver, me dice, a verla, me dice, le empieza a ver la foto y me dice la de pajas que te habrás hecho, ¿no? Y yo digo, no, no, no es mi estilo, no es mi estilo. A ver, ¿puedo ver el mensaje? Sí. ¿Se puede leer? Sí, claro. Él dice... Hi, Abela. I'm an Argentine comedian. We travel with my show to broadcast from Miami next week. I would love to invite you to an interview one day in the morning. The program is recorded at the... Ten... Faena Hotel. Ah, claro, sí. Hola, Abela. Soy un comediante argentino. Viajamos con mi show para transmitir desde Miami la próxima semana. Sí, mi faena. Me encantaría invitarte para una entrevista un día a la mañana. El programa será transmitido desde el Hotel Faena. ¿Y le mandaste esta foto? Ay, qué lina foto, mira. ¿Cómo no le mandaste eso, boludo? ¿Y qué, Abelita? Che, no te lo vio todavía el mensaje. No lo vio. ¿Cómo hacemos? No lo va a ver, boludo. Ya con que le he visto, se me engarró todo hasta la subida. No, pero eso... Esperanza Gómez. Habla español, Esperanza Gómez. No, pero Abela es Abela, bro. ¿Sabés quién es? Sí, ya me explicaste. Abela Peligro. ¿No la viste? Ah, no está... Sí, me mostraron una foto que estaba vestida de smoking. Eh, Abelita, bro. ¿Hay un video de qué tenemos para ver? ¿Miami? ¿Abela? No, no, no. Che, no, no. Bueno, pará. ¿Tenemos un video para ver? Sí. A ver, a verlo. Sí, la rumba. Todo lo que venga del palito EA Sports es bienvenido. Che, qué bien se ve, eh. Qué calidad del juego. Sí, y aparte es otra muda. Ahora te cuento lo que es. Notición de FIFA, eh. Para el celu, eh. Mirá esto. Es hermoso, el 96 de septiembre. Falta muy poco. Puede ser fundador de EA Sports FC Mobile, ¿ok? Y obtener recompensas exclusivas como ítems de jugadores exclusivos, logotipos, gestos, emotes y un premium Star Pass. Como jugadores pioneros están Enzo Fernández, Pupi Zanetti y Cristiano Ronaldo, entre otros. Las recompensas se guardan para una vez que ingreses por primera vez al EA Sports FC Mobile, que se lanza el 26 de septiembre. No necesitas descargar una nueva aplicación, simplemente tenés que actualizar gratis el juego que ya tenés instalado, ¿sí? Ingresás al evento fundadores de FIFA Mobile y tocá en convertirse en fundador. ¿Ok? ¿Me expliqué? Espectacular. Bueno, la gente que está en este mundilio sabe que estamos hablando. Sí, lo entiende perfecto. Perfecto. Ahí dejamos un ratito el QR. QR, le decimos, mire nosotros. El Kike Rivolti. ¿Miramos algo más? Sí, hay otro video también. A ver. Ah, ahí está. Sí, sí, para convertirse en fundador. Alan. Qué linda gráfica. Un ricle baviltre. Cómo me gusta entrar en este mundo, bro. Un viaje de ida. Y salirme del otro, claro. Ahora, búsqueda de jugadores. Se requieren 3.000 puntos de reclutamiento. Bueno, entras en el mundo de ayudar. Estoy en ese también, en ese mundo. Te ayudo mucho a vos. Tiempo de paga. Más o menos. Qué lindo, boludo. 2021. Blazer Césiste. ¿Qué escudo te gusta? ¿Qué escudo así te gusta? Además del del París. El del París, el de Francia, me encanta. Bueno, bájenselo. Chusmelo, está espectacular. Ahora, lo vamos a seguir comentando estos días. Y lo vamos a chusmetear un día de estos a ver de qué se trata. A ver, confirmado que no estoy en Miami. Che, una boludez. A ver. No es para que volvamos a tocar el tema en profundidad. Ni volver a desarrollar. Porque tampoco me quiero poner muy insistente. Pero fue un fiasco todo lo de la NASA de ayer. Sí. Una verga. Una verga. Sí. Realmente. Y yo, mirá que te critico a vos. Y vos decías, los pelotudos de la NASA. Y yo te decía, no son pelotudos. Sí, son pelotudos. Y al final, boludo, odio que un poco de razón tengas. Es un show, amigo. Si no, no estaría en televisión. Pero, boludo, ¿cómo puede ser que van a anunciar algo sobre... Es como... Bueno, es la primera vez que vamos a hacer un anuncio formal sobre algo y que sea la nada misma. Insólito lo que hicieron. Posta insólita. Yo igual ni sé qué pasó. ¿Me explican? Nada. Los tipos dijeron, en un mes les vamos a sacar por primera vez un comunicado hablando sobre la existencia o no de aliens y bla, bla, bla. Y era no. Y ayer dijeron, bueno, analizamos la situación y no lo sabemos todavía. Puede ser como que sí o como que no. Saludos. ¿Viste que yo te di el ejemplo de la OMS en pandemia? Sí. ¿Y es lo mismo? O sea, dicen algo porque... A ver, desde el momento que somos personas, podés decir algo. Existe la palabra perdón. Sí. Y todo eso, vos podés decir lo que quieras y después al otro día decís perdón, me equivoqué. Sí. Sí, listo. Pero también el valor de tu... Pero también tu palabra OMS en pandemia, ¿qué era, boló? Bueno, pero es distinto el caso. Porque era algo que no se conocía. Claro, acá... Entonces... No cerrá el orto si no se conocía. No, pero está bien, pero acá nadie les estaba pidiendo que por... Nadie estaba diciéndoles, por favor, digan algo, salgan a decir algo de los OVNIs. Ellos solo se metieron ahí. Ellos solo se metieron a decir, en un mes vamos a dar un informe. Y todos como del otro lado diciendo, guau, mirá, bueno, dale, en un mes se viene la noticia. No, lo que pudo haber pasado es que se bajaron, dijeron, no, todavía no lo digamos. Sí, sí, sí. Como recularon. Aparte esos dos muñecos de mierda de arena que mostraron, era una verga. No, pero eso fue en México. Pero una verga. Eran raros, chiquillos. Ni siquiera tenían órganos, era de arena. Además, lo que yo pensaba es... No, bueno, perdón, son... Tienen mil años de antigüedad, están momificados y... ¿Cómo se llama cuando vos rellenas el muerto? Solidificados, embalsamados. Embalsamados. Pero si eran de arena. No, no, bueno, porque tienen mil años. Estaban embalsamados en una tumba... Tipo momia. Mexicana, claro. Bueno, o sea, eran supuestamente extraterrestres captados por... Si esos extraterrestres eran de verdad... ¿Qué? ¿Cómo? Si esos extraterrestres eran de verdad, entonces ya se sabe hace mil años, porque en las películas son justo así. Ah, ya te lo expliqué, amigo, que se sabe hace más de mil años y están... Bueno, no, pero no te sudáis. No, no, está bien, listo. A ver. Ah, no está. No está en Miami el Kun. No, no, sí, sí, sí. No está en Miami. ¿Dónde está viviendo el Kun? Eh, Miami, pero ahora no está. Ah, ok, ok. Está en Uruguay y después se va a España, me dicen. Bueno, el... El Kun Gaguero, caga. Están haciendo las hamburguesas, ya están, son un hecho. Los patis. Cabrera y Hambald. Eh, están ahí. Hay algo... Qué linda esa parrillita, boludo. Qué vida, ¿eh? ¿No? Sí. Están buenas esas parrillas. Es un lindo objeto. Y además esa es bastante cómoda, porque es alta y... Y tiene espacio, tiene un buen bracero. Che, los chicos de Ellas Tan Caragosas ya subieron a su perfil de música el tema. Así que incluso en Instagram, para musicalizar, había una banda, una gente amiga, digamos, no las conocemos, pero había hecho una versión y sí la había subido. Entonces cualquiera que quería musicalizar con esta cortina, usaba la versión de ellos. Ahora está la original. Y después vamos a subir también a otra, la que canté yo. Sí, esa. Tendrían que hacer un challenge con esta canción. Me encantaría. De TikTok. De cantarla. El experimento. Lo que pasa es que justo no es un tema. Ah, con un ecorio. No es un tema para bailar. ¿Cómo lo bailarías? Hoy me experimento. Puedes salir mal. Es chiquitito. Es chiquitito. Es chiquitito. Y irnos lastimados, pero me da igual. Viste que todo es como... Ah, se actúa lo que dice la letra. Sí. Así son los TikTok. Próximamente nos visitará. ¿Quién? Ella es tan cargosa. ¿Quién? Los chicos. Ah, pensé le estaba diciendo a Lula eso. No, a ustedes. Dudoso. Mirá. ¿Vos sabés qué una vez me pasó? Sí. Cuando existían los blockbusters. Sí. Yo vivía con mi viejo y fui a alquilar y tu mamá también. Película de García Bernal con Diego Luna. ¿Se acuerdan? ¿La vieron? Sí, sí. Me suena. Ah, me suena. ¿No la viste? No. Ah, es espectacular. Bueno, y la devolví tarde. Viste que la dejabas en el buzón, blockbuster, no sé qué. Entonces me llaman del blockbuster a mi casa y atiende a mi viejo. Entonces, si no, lo estamos llamando al blockbuster para avisar a que tiene una deuda porque entregó unos días tardes y tu mamá también. No, imposible, mi viejo. ¿Cómo? No, no, imposible. Sí, 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 entregó tarde, unos días tardes y tu mamá también. Mi mamá vive en Córdoba. No, me está hablando de algo que no es. No, señor. Y entonces el de blockbuster se empieza a reír. Mi viejo me llama. Me dice, Magi. Pues a mí, mi familia, mis amigos más íntimos me dicen, Magi. Magi, vení, gorda. Dice que devolviste tarde la película de blockbuster y la abuela también. Hermoso. Lloroso. Humor nacional. Es real, es real. Es hermoso. Y nada, tendí el teléfono muerto de risa. A mí me pasó también en un blockbuster que yo digo, che, yo soy menor. Le digo, ¿qué día? Happen. No, le digo, quiero una película. Porn. No, le digo, yo en ese momento le digo, condicionada, le digo. Y me dice, y me dio, me dio los bañeros más locos, rompeportones, ebridad explosiva. Le digo, ¿qué es esto? Me dice, ¿me dijiste condicionada? Esta está en mil odysi en todas. Excelente. Es muy lindo ese humor. Sí, a mí también me gusta. Yo tengo un tío que hace ese tipo de humor. Y me gusta. Yo tengo un tío que hace eso. No, que hace ese tipo de humor. Que es el humor de jugar con los nombres, con las palabras. Martín Rey ya hace mucho ese tipo de humor. Y es un humor muy sano. A mí me re divierte, a Nico lo exaspera. A mí me exaspera más lo que me divierte, pero lo valoro un montón. A mí me exaspera y no lo valoro. No, me exaspera y no lo valoro. Ni a Rage ni a ese humor. No, yo necesito que haya gente en la vida que haga ese humor. Felipe Colombo. ¿Hace ese tipo de humor? Sí, todo el tiempo. Es necesario en el mundo. Yo digo, me pego un palo y se levanta el pantalón y tiene un palo pegado. Necesito eso. Depende de quién lo haga. No, necesito. ¿Qué pasó? Crocs con plataforma. Ni Forrest Gump cuando empezó a correr se animó a poner. No, ¿qué es eso, Gime? ¿Qué es eso, Gime? ¿Es tomar pastillas o eso? O sea, no coge, ¿viste? Para no, no, total con eso no. Anticonceptivas. Son pantuflas para no coger. Sí. Crocs para no coger. Un tema de Sabina. Van saliendo las primeras. Uy, sí, Goni. Uy, las primeras pastillas. Upa, upa. ¿Y mis amigas de Rock Cycle? ¿Y qué hago yo con esto? ¿Tenemos que comer nosotros también o no? Cartagena de India. Ah, bueno, 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 bueno. No, pará, doble, no. Uy, uy, uy. Pero qué están así, tremenda. Che, tienen una pinta. Aparte, ¿qué onda tienen las que están preparando? Gracias por venir. Son divinas. Divinas. No, mirá lo que es eso. Bueno, Jumbo, Lee Cabrera, gente que trabaja en Palermo, que escuche nuestro programa, están invitados a comer, están buenísimas. Mirá, mirá cómo salen las burgas, hermoso. Ven ahí, ven ahí. Tenemos servilleta, ¿no? Sí, todo producido. Buena producción. Sí, bien, chicos. Todos los viernes hay que hacer esto. Porque la gente que viene todos los días, un día que... Mirá que se ve increíble esa cámara. Sí, che. Es el celu de Goni en 0.5. Bien, Goni. Bien, Goni. Le mando un abrazo gigante a mi tío, que lo amo. Chupa la verga tú, tío. Jorge, no, a mí no. Ah, es verdad. Lo quiero mucho. Sí. Ay, amigo, ¿está bien? ¿Eh? ¿Está bien? Sí, no, le mando un abrazo porque lo quiero nomás. Ah. Y porque nos mira. Y nos consume. Che. ¿Es mi vecino? No, no, no. No es tu vecino. ¿Es el que quiso vender la casa a tu abuela? No, no, no. ¿Quería la viva él? No, porque es el marido de mi tía. ¿Cómo se le dice? ¿Tío? No, es un tío. Es un tío. No, es de sangre, pero es un tío. Tío político, ¿no? Se dice. Sí, depende. ¿Qué es? ¿Diputado él? No, no, no. No es diputado. Es alcalde. Es arquitecto. Ese es el humor sano y que me gusta. Che, vamos a... Un humor de pija te gusta entonces. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sigamos. Hoy... ¿Mis amigas de Rock Cycle? ¿Para qué querés a tus amigas de Rock Cycle? Porque las invité a... A comer. Dijeron que era una dieta. Ah. Pero la hamburguesa... Dijo que no podía porque estaba en dieta, ya es verdad. ¿Dijo eso? Sí, lo dije. No, no, no. Llamemos. Voy a llamar. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno. Y júzguenme sin ningún tipo de problema. Sí. Comerte una hamburguesa, a mí, a mí, no me termina como de llenar enteramente. Entonces, una comida que se supone que es como, uh, se la pegó, se comió una hamburguesa, para mí es algo re tranca. Bueno, para... Estás hablando, te referís de un solo pati, lechuga, tomate, queso, tranca. O sea, el tema es si te pedís la completa, son tres hamburguesas con no sé qué. Si vos te pedís una hamburguesa muy pesada, sí, seguramente te llene. Ok. Porque a mí me da la sensación de que como bebe, se clavó tremendo pati y yo como necesito comerme cuatro. No, más que nada es por el tema de la grasita del alcalde. Sí, ahí están. Ahí están las amigas de... ¿Están buenas? Tremendas. ¿Están contentos? Uy, este lío comía... Loco, vos te llevaste zapatillas. Zapatillas, comía gratarola, ¿qué querés también? Justo se cayó con la gaseosa. Qué bien que la están pasando. Bueno, chicos, es viernes, hoy ya soltamos. ¿Qué más? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy va a venir Homero, que está enfermucho, está con placas y con fiebre, entonces nos suspendió hoy a la mañana, último momento, y tenía que hacer la columna gaming, auspiciada por la segunda seguros. Sí, Homero, un gran gamer, trasnochador. Claro. Y nosotros dijimos, che, tenemos que cumplir con la segunda seguros y tenemos otra gran gamer que tiene horas de videojuego, pero fuerte, fuerte. De hecho, no sé... Madrugadas. Madrugadas enteras. Así que... ¿Miguel? ¿Miguel? ¿Ella? ¿Jime? Sí. Ay, me vuelvo loco. La segunda seguros, como siempre, nos acompaña y presenta esta tremenda columna gaming con Jime Acardi. Sorpresivo, ¿eh? ¡Jime! Sorpresivo. Vamos, Jime. Vamos a hablar de videojuegos con vos y me vuelvo loco. ¿Qué preparaste? Bueno, este es un juego de mis favoritos que realmente me tiene pendiente madrugadas enteras. Viene de todo lo que es la parte de Alemania. Sí. Se creó allá este juego. Sí. Es muy interesante. Imaginan ustedes un laberinto. Sí. Bien. Ubiquen pelotas en el laberinto. Sí. Incluidas, taca, 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 taca. Sí. Y un fantasma. Guau. ¿Qué es un juego de rol? Entonces, arrancás por el inicio, por la entrada y tenés que atravesar todo, digamos, el laberinto hasta encontrar la salida y en el medio, esas pelotas que están ubicadas aleatoriamente, se convierten en monstruos. Ah, te lazo faz. Muy bien, suena. Sí. Entonces el fantasma va capturando esos monstruos en un momento determinado que te suena una chicharrita, cambian de color esos monstruitos y es tu momento de, como fantasma, comerte todos esos monstruitos y llegar a la salida. Ah, ok. Te voy hablando del Pac-Man. Bien, ok. Pará. Bien, 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 bien. Qué juegazo, loco. La verdad que sí. La verdad que es... Y con palanquita. Es con palanca esto, Jiménez. Es con palanca. Qué hermoso el Pac-Man, boludo. Fuera de joda. Qué... Qué momento glorioso. Esto, además, boludo, no sé si lo reversionaron alguna vez, tipo 3D o cosas así. Sí, porque en un momento era... el plano era más de costado, más... que vos lo veías más como la cámara más inclinadita, entonces saltaba para arriba y podías saltar. Uy, me encanta eso. Bueno, hay otro juego que es muy, muy interesante. A ver, volvemos. Qué moderno todo aparte. Está buenísimo. Un niño rubio que los padres lo tuvieron en la selva, el chabón medio tarzán, como que se cría en la selva, medio solo, sin familia, y tiene que atravesar un montón de obstáculos que le va poniendo la vida para llegar al objetivo final. Él está en taparrabo y en cuero. Guau, sí. Y es un niño asombroso. Bien. ¿Y? Ah, ok, ok. ¿Y qué tenés que ir haciendo? En el juego, ¿qué tenés que hacer? Eso, tenés que ir matando, tirándole... Achitas. Ni, ni, ni... Achitas. Sí, no son achitas, son martillitos, martillitos son. Bueno, achas. No, son martillos. Son martillos hechos con palo y piedra. Porque está en la selva el chabón, boludo, la verdad que tiene achas. Vos sabés que... Come fruta para alimentarse y va matando a caracoles. ¿Y el skate? Es tuyo. Es de otra época, es como un cruce de dos épocas. Escuchá. Ay, que van a vivir esto, boludo. ¿Sabés qué...? ¿Para qué plataforma es? Ahora, la que podés hacer, que es la que hago yo, en la notebook, acá, me bajé un emulador de todos estos juegos y compré en Mercado Libre dos joysticks USB de los viejos, tipo como los de Family. De Cote, sale el cablecito. Uy, vejo, no tenés angelitos como un comodín. No, no, no te mata nadie. Nadie. Y con Pau jugamos con la notebook. La notebook la conecto por HDMI a la tele y estamos ahí jugando como el Family. Qué hermoso. Me encanta cuando, por ejemplo, se te va el angelito, se te va el podercito, que un par de dañitos más se banca, ¿viste? O sea, apenas se va, pero si seguís dos caracoles más, te los toma. Sí, sí, te los toma. Te los toma. Este es un juegazo, ¿eh? Sí. Y después tengo otro, que es de barras. Son unas barras que van como cayendo del cielo hasta el suelo y tenés que armar una especie de muro, ubicando esas barras, palos, cuadrados, figuras geométricas, encajando para llegar a nada, porque en realidad lo que no tenés que llegar, no tenés que armar un muro. Vos tenés que, claro, que no pueden quedar aire. A ver. Sí, que se llama Tetris. Ah, bien. ¿Y para qué plataforma es? ¿Esto está en Play 5? Esto, ya está la Play 5. No lo tienen la Play 4, no lo tienen la 1, ni la 2, ni la 3. Está en la Play 5, viene el FIFA increíble. Este es como el Sudoku de los videojuegos, digamos. Sí. No, este es un juegazo. Juegazo. Pero ahí que te dice, ¿dónde ponés? Ah, no, no, lo marcas donde querés. Me gusta. ¿Cuál es la, igual, la destreza de esto? La rapidez mental, cuando empiezas a venir más rápido. Sí, sí, sí. Pero estos juegos son los que a mí me ponen nervioso, como que no encuentro ningún placer en jugar con ellos. Es como que me den más tarea, ¿me entendés? Quiero relajar, quiero poner un videojuego para relajar. Bueno, entonces no es el Age of Empires, amigo, tampoco. Es verdad, es verdad. O sea, los juegos que te comprometen la psiquis, te estresan un poco, pero justamente por eso te gustan, porque te comprometen la psiquis. Sí, un poco así. Si no, tirá piedritas a un balde, amigo. Bueno, el Counter me gustaba. Al Counter jugaba. ¿Y cómo te deja? Sí, te deja re mega venija. Te deja hecho mierda. Te deja. Jime, están buenísimos estos juegos. Bien, Jime, ¿tenés más? Sí, tengo uno más que es las frutas que van cayendo del cielo y vos con un hacha. Ese no, eso sí. ¿Cómo se llama este, boludo? ¿Fruit ninja? Sí. ¿Fruit ninja? Ah, no, fascinante. No me lo esperaba, ni lo pego. Pará. ¿Está también el coche? No, ¿con el dedo se hace ese? Lo vas haciendo con el dedo, una pantalla del celu. Para plataforma celular. Claro, para plataforma celular y... Una verga ese. Te cae una sandía. Bueno, bueno, a mí me encantaba. Pará. Bueno, juegos. El Carmen Sandiego lo jugabas. ¿Qué es? ¿Te acordás del Carmen Sandiego? ¿Qué es? ¿Un GTA? No. El... Ay, ¿se llamaba Carmen Sandiego? Este es el tuyo. Este es el tuyo. A ver, ¿no? Está bárbaro. No, estos juegos me hacen re mal. Mirá, 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 mirá. Qué vida inmunda, ¿eh? No, porque esto ya es repro. No, no. Porque es la presentación, evidentemente. Ah, claro, claro. Es el capítulo uno. Sí, que te ponen toda la carne en el asador y después las frutas son de... Exactamente. El Carmen Sandiego, ¿no se acuerdan cuál era? Cagos, Dios. Ay, boludo, a ver si lo puedo buscar. ¿Qué tal? ¿Sabes qué me decía mi abuelo? Siempre venía y me decía... Ojo, ojo, ojo. Es una banda que cuentes eso ahora. ¿Qué te decía, no? Me decía, te traje un regalo. No, no, no. Tengo un regalo. Tengo un regalo para vos. No, no, dime. No, que lo van a levantar de todos lados. No, está auspiciada esta columna. No, ponselo de menos, que después hablen de vos en intrusos toda la semana. Pero están locos, chicos. Voy a contar algo que se puede contar perfectamente de la historia de un abuelo con una niña. No, no. Ay, Dios. Y entonces, te tengo un regalo, te tengo un regalo, te tengo un regalo. Y yo, ¿qué? 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 ¿Desesperada? Porque nada me regalaban porque mis padres no tenían dinero. Un corre que te cagas y un abanico. ¿Qué es eso? ¿Qué es un corre que te cagas? Estoy hablando de mi abuelo paterno y una vez más pasa, el contenedor es Hugo, que pasa todas las mañanas por acá y mi padre se llamaba Hugo, pero cada vez que lo nombro en este programa aparece el camión de contenedor es Hugo. Sí. Tremendo. Y ese era su regalo, un corre que te cagas y un abanico. ¿Qué es un corre que te cagas? Y así empezaba el juego. ¿Qué es un corre que te cagas y un abanico? Y era como el cuento de la buena pipa y no me regalaba nada, pero me decía todo el tiempo esa frase. Ah, ¿no había ningún regalo? No, murió hace 100 años. No, no había regalo, era un corre que te cagas y un abanico. ¿Y el abanico estaba? Nada estaba, nada. Entonces era un estafador el tipo. Es terrible. Un estafador. Vos sabés que me estoy dando cuenta ahora teniendo hijos. Sí. Que está todo muy orientado al, todo muy, muy... Ay, sí. ¿Por qué va por allá? ¿Es que te coma las tetas? Ah, claro, estamos en medio de una columna. Ah. Che, están re, re lindas. ¿Esto es pan de papa? Wow, qué cheto. Pan de papa, sí. Qué cheto, chico. ¿Qué hace, Miguel? ¿Qué quiere estar hablando, Miguel? ¿Qué quiere? ¿Un beso? Muchas gracias, Miguel. Qué rico. Ah, perdón. Pará, flaca, no puedes hacer de comer gratis todo el tiempo. ¿Por qué no? Yo te doy la mitad, vení, Luna. Ay, sos de oro. Pero 6200 hamburguesas. ¿Dónde está el cuchillo? ¿Te lo llevaste? Tráemelo. Che. Pasame el cuchillito, Goni, que está ahí, mirá. Adelante de la compu de Lula. ¿Y el Prince of Persia? Lo tuve en teléfono. Ahí lo vemos. No, este es el Carmen Sandiego, boludo. ¿Family es? ¿O PC? No, esto era PC. Esto es increíble. Eras un detective. Es que no lo agarré nunca, loco. Miguel, esto es una joya, boludo. ¿Tipo Among Us? No, no, no. Eras un detective que tenía que averiguar dónde. ¿Qué es eso? ¿Tu teléfono? Es el ruido del juego. ¿Es el ruido del juego? ¿Pero jugabas solo? ¿Jugabas solo o jugabas en grupo? Solo, 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 solo. No, no, que en grupo. Bueno. Estaba más solo. Toma, morillo, va a la Lula. Gracias. Y después el otro. No, no, bueno, no es que estaba más solo en los juegos. ¿Y de qué se trata? ¿De escribir con letritas? No entiendo. ¿Cuándo empieza esta verga? Sos un detective que va siguiendo pistas alrededor del mundo. Vas a ir a Tokio, por ejemplo, estás yendo al hotel y entonces empiezas a investigar. Sos un detective que tiene que atrapar a un asesino, era, ¿no? O a un ladrón. Ves y vas viajando de... Muy bueno. Está muy bien la hamburguesa. ¿Y el PRIMES Sosprecia tampoco lo jugaste? Lo jugué. Yo en un momento tuve un celular re cheto porque había robado a Guita y me lo compré. Era el Motorola V60, tapita azul, re cheto mal, color. Y tenía al PRIMES Sosprecia como jueguito. Uy, armó. Avanza y salta. Hay mil jueguitos de escenario que avanza y salta y baja y salta. Eso, pero para otro juego que me... Vos no agarraste nada, de verdad. Ningún juego que te atraviese por el tiempo. O son todos juegos de arcade lo tuyo. No juego nada. ¿Monkey Island? Sí, Monkey Island. Bueno, eso es un juego que te... ¿Sonic? Sí, pero por eso son juegos de pantalla. Yo te digo... El de las minas que van explotando. ¿El buscamina? Sí. Está bueno. El carta blanca. Vos vas... Solitario. No tenías placa de video, Jimé. Solitario. Nunca compró una G4. Pero para, ¿cuál es la diferencia entre un juego y otro? ¿Qué querés decir? Y yo te digo que ese es un juego de pantalla, como Mario Bros. Sí. Ese es un juego de avanzar y llegar a un lugar, creo. No sé ese. Sí, sí, sí. Los que la pantalla ves de frente y corren y avanzan, llegás, subes la banderita. Y termina. Sí, perfecto. En cambio, el... Tipo el Mario Bros. Claro, pero el Monkey Island fue el primer juego que a mí me metió en una historia. Y yo vivía en el colegio, en la tarde, pensando en el juego. ¿Dónde quedé en el juego? Como el Asofás, boludo, salvando la diferencia hoy, ¿no? Que estás bien metido dentro de una peli. Jueguitos que te dejaban pensando, como no existía una serie. Pensaba en el jueguito. Claro. ¿En qué parte está el Monkey Island? ¿O a qué pantalla llegaste? Yo ya llegué a tal ciudad. ¿Esto es Monkey Island? No, yo te hablo ya del Monkey Island. Que también se veía a 2D, pero... ¿El Mario Bros? Sí, obvio, más vale. ¿El Doom? ¿Llegaron a jugar al Doom? No. ¿El de tiro es todo pixelado? Sí, top. No, es verdad. ¿Eh? No, en esa época... Ah, la pistolita, tatatatata, que ibas tirando. En esa época era increíble. En esa época era increíble. Y hay un juego que la vez pasada lo jugué en stream, que es excelente. A vos te va a gustar, Miguel. A ver si lo podemos buscar. Que es un juego de mi pobre angelito. Ah, sí. Es todo pixelado. Sí, que es... ¿Lo conozco? ¿Boludo? Que le pegás con algo. No, ¿cómo le pegás con algo? ¿Ustedes se acuerdan, pará, el de los Simpsons de Sacoa? Sí, claro. Que iban para el diagonal, porque... Pero obvio, que llevabas a Barta así hasta la esquina. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el que vos decís? No, quiero mostrárselos porque es un juegazo. Me lo acuerdo. El de mi pobre angelito. Sí, busquen Home Alone. Home Alone. Esa sí, esa sí. Vos tenés... Vos estás en la casa, te quedaste solo y a las 9 de la noche vienen los ladrones. Uy, no. Entonces vos tenés que ir poniendo todas las trampas en la casa. Me encanta. De repente dejaste todas las trampas puestas. Ahí está. No, no es este. No, no es este. No, este es el de Monkey Monkey. Ahí está, ahí está. No, no es este. No es este, no es este. Esto es Family, pero Family Profund. No, busquen otro. A ver qué otro juego hay de esto. No, no, porque este se ve re feo. Es una verga. ¿Pero es este? No, no es este. Mirá Marvin arriba. No, no es este. Hay otro, hay otro. Hay otro. ¿Te acordás para qué consola era? No, para PC. Yo lo jugaba en PC. No, Family era. No, boludo. Era para PC. El Home Alone para PC. Home Alone para PC. Sí, 1996, 92. Bueno, y... Es verdad, Marcelo. Acá dice, el B60 no tenía pantalla de color. El B300. Ese, ese, ese. Bueno, y de repente se hacían las 9 de la noche. Kung Kung, llegaban los ladrones y vos tenías que... Kung Kung. Este, este. Mirá, boludo. Es re lindo. Vas pasando de habitación en habitación. Ah, PC full. Y vas, ves, ahí por ejemplo dice la hora. Y ahí agarras y dejas, por ejemplo, esa trampa. Los ornamentos. Me encanta. Dejas tirado. Está buenísimo. Después pasa, mirá, pasa, esto es la entrada y podés poner, por ejemplo, podés poner, bueno, ahí salís a la puerta, ahí está saliendo la calle y a ver, ahí va, por ejemplo, la patineta la podés dejar como trampa. Entonces agarra la patineta. Y ahí te indica, claro, en qué lugares podés dejar la patineta. Todo esto es antes de las 9 de la noche. Esta es una de las casas más tortuosas del mundo para la gente que vive ahí, junto con, por ejemplo, la Casa Nueva México de Walter White, que es el frente de una casa que eligieron para hacer una película o una serie. Y el pobre viejo que vive ahí tiene los huevos al plato de que todo el mundo, estoy todo el día sacando esa foto ahí y tirándole una pizza arriba del techo. Y esta es una que también pasa así en Chicago. ¿La de Home Alone? Sí, que no se grabó ahí, se grabó en un club, en una cancha de básquet. ¿Vos está? Hicieron la escenografía. ¿Cómo una escenografía? ¿No viste eso vos? The film that made you ass. Ah, sí, 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 sí. Mi pobre angelito. Sí, 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 sí. Tremendo. Y vi todas las películas. Hoy en el avión, si querés, te pajeo con el orto y con los pies. Y después vemos eso, lo descargo para verlo juntos. Dale, ¿y si solo vemos eso? Eh, qué corta mamá. Pará con me depilé los pies. Bueno. Ay, qué fea imagen. Dios. Además me depilé los pies. Pará con me depilé la planta de los pies. La planta de los pies. ¿Qué haces? Sí, sí. Ok. Qué lindo, gracias. La segunda. La segunda seguro presenta esta tremenda columna de gaming. Mino Homero, esto lo hace Homero, pero Homero tiene placas. Por lo tanto le di Optamox Duo, que se inicie un Optamox Duo, porque es hombre de bacteriana, fula ahí, está con fiebre. Optamox Duo le dije un poquito y me venga a ver en tres días, pero que en la caja son 14 que lo termine. Bien. Y se reincorpora la semana que viene, no, porque la semana que viene estamos afuera. El viernes no hay programa. La otra. La otra semana. Así que gracias a la segunda por acompañarnos. Bueno. Che, hoy va. Sí. Yo no. Voy a buscar una yo. Sí. Esta semana que es del 18, que es decir, la que les siga la de ustedes en Miami, que es la del lunes 18, parte 19, miércoles 20. Abro el debate. Yo no lo voy a hacer, pero abro el debate. Mi marido se va a la playa con amigos, grupo de amigos. Lindo. Armaron como un viajecito lunes, martes, miércoles, pues después obviamente él tiene que volver a hacer teatro. Y yo me estoy quedando afuera de ese viaje, digamos, por este laburo, por supuesto, y yo soy una persona responsable que dije, di mi palabra y acá estoy. Pero, ¿cómo te sentís vos con respecto a eso, no? Digo, no estar fija en el programa, no tener un contrato, nada. Digo, que son tres días que a ustedes no les jode tanto. Yo que estoy perdiendo como ese viaje de amigos todos juntos a la costa. Abro el debate. Es que no es, es que, como debate, es un debate, es una pregunta. Claro, vos por ejemplo, vos como mi jefe. Yo no tengo un contrato, no, o sea, vine medio a salvar las papas, ponele, porque se fue Sofi. Mirá, mirá, voy a decirte qué tipo de jefe soy y te vas a dar cuenta de verdad. A ver. ¿Cuál es el plan? O sea, ¿cuán bueno está el plan y qué van a ser? Salimos el domingo. Sí, sí. ¿Saldrían el domingo? Domingo 17, post-función. Sí. Con una combi, ya que ya está toda alquilada, todo. En plan, todos metemos los bolsitos ahí. Y salimos. Salimos todos para la playa, llegamos una, una y media a Mar de Plata. Ya hay planes, se alquiló todo un espacio, todas unas cabañas donde vamos a parar todos en el mismo lugar. ¿Cuántos son? Como 15. Uy, qué buen plan. ¿Son amigos de hace mucho tiempo? Bastante. ¿Qué lugar de la costa? Vamos a decir Mar de Plata. Ok. Se armó toda esa joda, no sé qué. Y el miércoles nos levantamos, desayunamos, almorzamos y encaramos la vuelta en la misma combi. Yo ya el jueves estoy acá perfectamente a las 10 en punto, arrancando acá sentada. Fascinante. Es un buen plan. Piénsenlo, pero ¿viste? Es un buen plan. Es un buen plan. Conmigo no cuenten, yo no voy a poder, estoy laburando. Pero la verdad digo, bueno, igual voy a abrir el debate porque me interesa la opinión de mis jefes. ¿Vos preferirías estar ahí? Sí. ¿Te gustaría ir? Sí, sí me gustaría. ¿A dónde? Vamos a hacer lo posible, Jimé. ¿A qué? ¿Miami viene? No. Quiere irse a la costa con amigos tres días, la semana que nosotros volvemos. Pero, ¿ella no está la que nosotros volvemos? Sí está. ¿Y por qué no va la que nosotros nos vamos, boluda? ¿Y por qué, boludo? Son 15 personas. Son 15 personas que se organizaron para ir justo el lunes 18. Qué cagada, perderte eso, boluda. Qué arron, boludo. No, me pasó un montón de veces que es un garrón. Es un viajazo. O sea, planazo de tipo todos, unos bungalows cerrados para todos nosotros. Y no poder ir. Una combi. Salimos todos juntos en combi, volvemos todos juntos en combi. Tienes 45 años, igual. Y los días que faltarías serían lunes, martes y miércoles. Yo ya el jueves estoy acá. Qué cagada. Qué cagada perderse eso. Bueno, que suban stories. Sí, sí, hacemos videollamadas. No, no digo ellos. Así los vemos desde acá y los tres vemos a ver qué están haciendo. Qué malo que sos, eh. Sos sádico, eh. Tenemos mala suerte, boludo. Hoy, columna Homero. Homero se enferma. Sofi, la rompe Sofi. Pum, la rompe, pum. Se va a grabar con Piro Jaskill. Después vuelve. Se va con los caras de pija de Patagónica a grabar una película. De nuevo. Jime, viene, la rompe. Che, me tengo que ir a mi primo cuatro días a la costa. ¿Qué es esto? A Uruguay me fui primero. ¿Esto es un aguantadero? No, no es un aguantadero, es un tremendo carácter. Reina. Un criadero de vagos. ¿Qué es esto? ¿Un hotel? Que uno viene a la hora que quiere, come lo que quiere, deja todo tirado. No, no, no. Che, qué linda. Qué objeto lindo que es la hamburguesa. Y encima está muy rica. Ese platito de madera, ¿lo podés ponchar? Porque es un lindo platito de madera. Qué buena manera de presentar una hamburguesa, chicos. Che, gracias por estar haciendo las hamburguesas. Están re ricas. Muchas gracias, en serio. Che, Jime, vos que hoy estás muy party, que arrancaste muy cumbia, muy arriba. Le recordamos a todos ustedes que el 7, 8 y 9 de diciembre, tremenda fiesta. Che, si no vieron la vez que vino Pablito Lescano, el 8 es Airbag. El 8 es Airbag en Vélez. ¿Cuál anunciamos esta semana que era el 8? Dante. Dante. Sí, de verdad, bueno. ¿Me vas a bailar entero al tema? No, no lo conozco. ¿Este tampoco? No, este no lo conozco. Sabía que hay tema de damas gratis, pero este no lo conozco. 7, 8, eso. Qué linda época. Ya el 7, 8 de diciembre, por favor. Época perfecta. Proyecten un verano espectacular. Ya se toma birra los lunes. Sí, sí, sí. Directo. A las 4 de la tarde. 7, 8 y 9 de diciembre en el Luna Park. Damas gratis. Solo quedan entradas para el 8. Así que ahí tienen otro planazo para el 8 de diciembre. Y si no vieron el episodio donde vino... Episodio, le digo. Donde vino Pablito Lescano. Véanlo, porque es un programón. Muy divertido. El día del cumple de Migue. El día del cumple de Migue. O sea, fue el lunes 4 de septiembre. Sí. Lucas, estúpido. Atrasás una banda. Sobrete. Malvergueado. El platito de madera. ¿Se llama tabla? Es que le dijiste platito de madera. ¿Se llama tabla, Luqui? Es que él nació en Palermo. En Belgrano. Ey. Peor. Detesto Palermo. No, es peor que un peroncho de Belgrano. No, boludo. Que es culpa de ser nacido en Belgrano. No, es alguien de Belgrano, quizás con un poco más de conciencia. ¡Se la van el ojete! ¿Eh? Bueno. Uy. Ay, qué chabón, boludo. Me hace reír, hijo de puta. Seguro. Eh, peor un plato. ¿Hoy vamos a jugar a la Play? Sí. ¿Vos? Uy, qué día. Estamos preparándolo. Che, hoy es realmente día de mierda. La burguesa, Play, cumbia. ¿Qué más querés? La verdad es que la gente que del otro lado nos acompaña en nuestros placeres, en nuestros placeres, es divino. Migue habla de Miami. Jime se va al baño. Jimena lo expone y dice sus planes. Migue se va. No se quieren. Ah. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? Migue habla. ¿Es una tarea conspirativa? Migue habla de Miami y Jime se va al baño. Ah, me hacía al baño cuando estabas hablando de Miami. Jimena lo expone y dice sus planes y Migue se va. No se quieren. Ah, no. Jimena juega a videogames. No sabe de música. ¿Cómo no sabe más que yo de música? ¿Por qué me están bardeando? No, de rock y cumbia dicen. ¿Por qué me sabe de rock y cumbia? Pará, y le dice frases como lo que es la droga. Ah, porque seguimos con, ¿por qué estamos peleados? Sí. Ah, claro, porque somos la antítesis. ¿Está bien lo que está planteando la oyente? Me encanta ese tópico. Claro. Los vamos a leer en el chat. Teorías conspirativas sobre nosotros. Sí, sí, sí. Tipo, Lucas y Migue en realidad no son amigos. Es verdad. No se quieren. Lucas, hoy Migue en el avión, antes que le haga efectos a la plax, se va a meter los dos huevos de Lucas en la boca. No, no, no. No. ¿Por qué todo va a morir? Migue, ¿no estás cansado? No, cancelado estoy en el avión. Lucas y Migue son hermanos. Lucas y Migue son amantes. Sí. Baby es la hija de Lucas. Uy, no. Goni sale con Lucas. No, Goni va a salir con Luis. Se van a casar. Se van a casar en Miami. Lula y Homero realmente no están juntos. No, nunca estuvieron juntos. No, no. Jimmy fija. Gonzalo es un bot. Ay, pará, se me va muy rápido. Mirá que linda frase. Uno le dice a otro del chat, ahora que estamos leyendo el chat. Por culpa de ustedes, últimos cartuchos no tuvo chat. Córtenla. Muy lindo. Porque es como decir, hey, no tires la butaca. Por culpa de ustedes, no hay hinchada visitante. No hay hinchada visitante, cuando podríamos hacer un partido lindo. No hay hinchada visitante. Me gusta la gente que... Sí, sí, sí. ¿Qué más? Ay, Lula. Ay, vamos rápido. Rami no tiene piernas. Es verdad. Es verdad. Goni se va en micro a Miami. Migue. Ay, que pasa muy rápido. En realidad no se van a Miami y van a grabar todo en un croma. Me encanta. Lucas, toma pala en el culo de Saba. Mirá. ¿Qué es Saba? Lula es hija de Jime. Sí, es verdad. Sí. Lucas y Migue están... Lula es hija de Charry dupla. Sí. Todos cucones ahí. Luis Chela es nieto de Mirta Legrande. Jime se va a la playa el fin de... Que es lunes, martes, miércoles. No, no dejás retirado, amiga. Mirá. ¿Qué más dicen? No dejás retirado. Ah, no la caguen a la piba que vino con la mejor de onda. Qué genio, boludo. Léte una más, Jime. Esos viajes no se pierden para nada. Jime va a la playa. Por culpa... Hashtag Jime a la playa. ¿A dónde, Jime? Jime a la playa, dice acá en el chat. ¿Dónde van? A la playa. ¿A cuál? A una, me iría a Mar de Plata, ponerle. Bueno, no decir perfume. ¿Qué es para no decir a la playa? Cuánto misterio. Soy muy misteriosa. No te dicen en la playa tampoco, te dicen... Anda a una que llama Necoche, que es por ahí. Porque debe ser una playa re especial, que no va nadie. A vos sí te dije cuál era. Migue duerme la siesta con la mamá de Lucas. Bueno, Lula no es peroncha. Lula en realidad es una libertaria infiltrada. Sí. Igual, yo lo que quiero, por favor, es que si gana mi ley, desees que la rompa y que... Obviamente. Ah, ok. No, no soy una estúpida. Eso por eso, tengámoslo en claro. Obvio. O sea, vos que estás en las antípodas, que la rompa quien sea, por favor. Sí, obvio, completamente. Todos queremos que el país sea radiante, obvio. Hay gente que no quiere. No, hay gente que no. Hay gente que quiere que si gana el que no votó, le vaya mal. No, que el que gane, que la rompa, por favor. Por favor. Goni es más peronista que el 17 de octubre. Lula es sobrina de mi ley, por favor. Sí. A Homero lo dejaba. ¡Ay, qué bueno que sería que sea la hija de mi ley! La típica, ¿viste? La típica, el hijo del rico que tiene culpa, ¿viste? A ver. Rami es hijo de Flor y Lucas. Bueno, ahí ya con lo de hijos tenemos que ir a hacer. Olga envió al espacio a los aliens en el cohete de ayer porque la NASA está revelando la existencia de... Bueno. Nada bueno. Sí, yo ayer subí unas fotos que nos mandaron desde el cohete de Olga del espacio. ¿Los vieron en mis stories? Ay, no, a ver. Subí un par de fotos enviadas desde ahí. Están hermosas. A ver. Buscamos mientras comemos hamburgueses haciendo viernes, último día de la semana, ya nos vamos... Hoy vamos a terminar antes. Lula ha hecho a Sophie, por favor. Además, perdón, tenemos que terminar antes, sí o sí. Sí. Porque tienen que hacer justo pruebas técnicas con Miami. Sí, sí. Para Erroni, duerme toda la noche en el sillón de Olga. Erroni no... Lula es hija de Escoltore, por favor. ¿Eh? Lula es hija de Escoltore. Uy, Dios. Lucas tiene novia por mí y eso, ¿verdad? No, no, eso no es verdad. Sí, eso es verdad. ¿Los presentaste vos, Miguel? No nos presentó. ¿La conseguí yo? No. ¿Cómo la conseguí? Sí. ¿Ella qué quería? La del Tano. Y la del Tano tenía dueña. A una brasilera ya había puesto la estaca ahí, sacó a los indios y puso la estaca como roca. Bueno, quería la del Tanito. No, no, no. Ella te seguí... Lo que sí es verdad es que ella te seguí a vos y vi un video mío en tu feed. Lucas no es Lucas, es la Fauci enmascarado. Bueno, Goni es Garabal Bonsai. Goni tiene un... A ver. Sentate, Goni. Rami es el Teniente Dan. Goni es reptiliano. El dueño de Olga es Tinelli. Uy, ¿por qué? Olga, el dueño de Olga somos nosotros y la pusimos entre todos un pedazo para armar esto. Yo por el otro día leí una nota, no sabemos a qué intereses responden. Son 20 socios. Claro, nosotros, claro. ¿A nadie? No, no, no. Una nota que leíba, hablé después con el que le había escrito, divina, que le expliqué. A Laura, Laura Uffar, pero con la mejor, tengo la mejor. ¿Sabés quién le escribí ayer para que venga? ¿Quién? Mirá, le mandé un mensaje. ¿Yo puedo pedir otra hamburguesa o es un exceso? Obvio. ¿Cuántas te comiste? No, una. Ah, ok. La segunda entra sola, sí. ¿A quién escribiste? Marcelo, querido, espero estés bien. Me gustaría que vengas una mañana a mi programa a charlar y joder un rato. ¿Te divierte? Y me pone, hola, amigo y querido, está muy bueno lo que hacés. Las mañanas son letales para mí, jajaja. Juro que a todos les digo lo mismo. Te dejo el celu y hablamos. 11, 6, 7, 9, 9, 9. No, no, no digas nunca. Ok. Beso grande. Polino. Ah. ¿En serio, bro? Sí, que venga, obvio. Él ama. Quiero que me haya muchas ganas que venga para entenderlo. Ahí ese pibuí, Germán. ¿Qué le dijo? No va a venir. ¿De qué te reís? No va a venir. ¿Cómo le dije? ¿Estás bien, Bonnie? Bonnie, sentate, dejá de romper las pelotas, dale. Sacá la cartera esa de Rolinga y sentate. ¿De qué te reís? No me estaba riendo. ¿Biwi Germán es igual a Polino? Migue y Lula se conocieron cuando fue de la Rua a Video Match. Olga no está en Palermo, está en Brooklyn, en un sótano. Migue, ¿dónde van a estar en New York? Ah, no, ahí esa no nos traemos, amigo. Pero pará, vamos a transmitir desde el Faena Hotel a Miami. Todos los argentos que estén allá, que les guste lo que hacemos, que nos quieran venir a saludar o a traer ofrendas o lo que sea, vamos a estar ahí. De 9 a 12 salimos horario allá, de 10 a 1 acá. O sea, algún programa durará menos, otro durará más. Che, ahora sí llevo a la policía real, ¿eh? Un carro si los tranvías para toda la familia en cárcel. Bueno, por lo menos sáqueme un pati antes de que... No, sáqueme un pati al poli. No, sáqueme un pati a mí, ya, 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 ya. Un pati al poli. No, 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 se están cuidando. Está todo bien, está todo bien. Llévenle igual unos patis a los trabajadores. Che, y rescáteme un pati a mí antes de que se deshace todo el operativo. Sí, sí, hicimos todo en reglas. ¿Estás buscando instrumentos musicales o audio profesional, Goni? Encontrá las mejores marcas en... LARPON Entrá en... www.larpon.com.ar Y conseguí los mejores precios. Seguilos en... Arroba LARPON Argentina. LARPON Toda la música en un solo lugar. LARPON Gracias. Goni es el taxiboy de Tinelli, ¿no? ¿Por qué tanto? Me encanta lo de las teorías conspirativas. Qué imaginación. Es que, boludo... Ay, gracias. Mire, ¿cómo te fue en San Luis? Re bien, re lindo estuvo San Luis. Muy buena onda la gente ahí, la pendejada. Re, re, re lindo. Nos tocó Nino Díaz. Lindo San Luis. Hay un potrero de los funes, está bárbaro. Luqui, vamos a... LARPON? No, sí. Vamos a ir cerrando nuestro show lentamente. ¡Oh, qué bien! Sí, no, de verdad, tenemos que hacer pruebas técnicas con Miami. Vamos, igual tenemos la suerte, la bendición de, además de comer burgas, poder jugar a la Play hoy. Sí. ¿Sí? Y vamos a jugar un ratito antes de despedirnos. ¿A qué hora nos vamos, entonces? ¿Eh? ¿A qué hora nos vamos? Y yo creo que doce y media deberíamos cerrar. Perfecto. A ver. ¿Jime enfrenta a quién? Ah, ¿por qué Jime? Ah, ya no sé jugar. A mí. Ah, pero pensé que iba a jugar, Jime. ¿Querés que te juegue algo, Lula? ¿O sabes qué me gustaría? Hola, amigo. Estamos en vivo. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Trajiste alfajores? Uf, no. No hay cámara que va hacia allá. ¿Alfajores Santa Pesino trajiste? ¿Sos de Rosario? Bueno, gracias, amigo. Muchas, muchas gracias por el regalo. Gracias. ¿Luki? Vamos a jugar. ¿Cómo? Pará, ¿qué desafíos plantean ustedes? No, me parecía que estaba bueno que Jime juegue. Pero no se va a jugar, amigo. Pero es muy difícil. Sí, como para que fluya así. Cruz cuadrado cuadrado. Sí, es más, pensé que la tenías clarísima con la Play. No sé por qué, te prejuzgué. La prejugaste por un lado que nada que ver, aparte. ¿Te prejuzgué? No, pero futbolera, amiga de Messi. Sí. Sí, Messi, 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 soy Nico Vázquez, vení. Sí, Nico Vázquez, Messi. Ay, tú, sí, sí. Ahora más, vista, la risa. Messi, Messi. Ay, foto, yo me saco putos con la señora. Por eso, sienta, señor, mirá, por eso nos quiere, Messi. Oh, oh. Ay, le estaré por los pobres la envidia, ¿eh? Como de Val, mostrando la hilacha, ¿eh? Venía, venía, no tengo la cama, venía, venía. ¿A quién envidias, real? Envidia, envía, real. Personas a las que envidies. Curry, Stephen Curry. ¿Por los triples que tira? Por su vida, porque es una estrella mega millonaria, tiene salud, la mujer es una bomba y es un campeón del mundo en la NBA. Me gustaría ser por un día Michael Jordan y tener esos múltiples negocios que tiene. Pero te vas a estresar por un día. ¿Entendés? Tenés que elegir a uno que esté, por ejemplo, al pocho de la Bessie hoy. Si tengo que elegir la vida de alguien para una semana, te lo dijo la de la Bessie hoy. ¿Sí? Que no sabemos dónde está. Capaz que no está ni estresado Jordan y lo estamos prejuzgando un montón. Pero vos querés meterte en las cuentas, querés ver esas cosas. Sí, me da una intriga. Quiero ver esos números, loco. Tiene más negocio que... Pero vas a gastar tu única posibilidad de ser otro por un día en ver un Excel. No, no, en vivir esa vida también, que te suena el teléfono cada cinco minutos con una bomba. No, te haces unas transferencias. Nachito Vidal. No, no se puede transferir desde allá para acá. Jime, ¿a quién envidias? En border. Ay. Envidia, como... Si es que vos estás fuera de joda, no es un sentimiento que... Y vivir la vida de... Claro, vivir la vida de... Como juego, como juego. Bueno, ya sé, ya sé, ya sé. Pero igual estaba pensando, ¿eh? No, y sí, viviría la vida de... Dime, dime, dime. No, no, no. ¿De quién? De la mujer de Brad Pitt. Ah, ¿no? Sí, claro. ¿Tiene mujer de Brad Pitt? No sé. ¿Con quién está saliendo Brad Pitt ahora? O está soltero y está disponible. Me dijeron que se estaba agarchando a Verónica Ginás y esto no es chiste, ¿eh? Guau. Esto no es chiste. A mí me llegó el rumor también. ¿Viste? Se la conoció en una fiesta de Sagay. Sí. Y la... Y bueno. Sí. Pasó algo que tenía que pasar. ¿Qué pasó? Sí. Las burbujas se apoderaron de las riendas del libre albedrío de Brad. Y bueno. Se desconocieron. ¿Y Ginás? ¿Qué? Ah, boludo, es una luz. Sí, boludo. Qué raro que no salió en ningún lado, ¿no? No, en algunos medios la levantaron. Somos el primer medio. Está blindada. ¿Ella? Sí. Ah, pensé que... Nadie lo quiere decir. Mirá. Bueno, de hecho que vos te garchaste a Megan Fox, tampoco lo dicen. Y cuando le viste el dedo te dio una arcada. Y me escribiste un mensaje. Por Nextel. ¿Te acordás? El dedo gordo de Megan, para alguien que no sabe. El dedo gordo de Megan es... Lo hemos mostrado. No, pero igual sí, explícalo. Es un micropene. Sí, el dedo, no opinamos de cuerpos, pero tiene... Tiene el dedo gordo como chiquito acá, así. Como un dedo de té. Es normal, viste, que a veces se cambia algo de la genética. Y bueno, mandame un dedo así. También pudo haber tenido algún accidente o no. No, no, es muy común. Tengo amigas que tienen ese dedo. Amigos. Amigos no, amigas. Ayer quise buscar en YouTube el video este que te decía del concurso de micropenes. Y no levanto YouTube, no está más. Sí, obvio. ¿Cómo? No puede ver penes en YouTube. Pero tuve durante años. Yo lo vi durante años. Pero no era YouTube. No, sí, sí, era YouTube. No podés ver penes en YouTube. Yo lo buscaba en YouTube y aparecía en YouTube. Qué raro. No, puede ser en otra época en donde YouTube no estaba tan... Sí, sí, sí. Tan careta. Che, Goni. Sí. Estás para jugar uno contra mí y si perdés te quedás gritando solo en el medio del estudio aguante el Diego durante 10 minutos. Pará, pará, pero no lo hagas ir todo roto al viaje. Son 10 minutos. O sea, si llego a ganar yo, te quedás acá 10 minutos gritando aguante el Diego mientras nosotros nos vamos. Y si gano yo, termina el programa normal. No, yo quiero jugar también. Ok. Pero después, prendas. Prendas. Bueno, Miguel, ahí tenés... Bien, llega el momento de jugar un torneo de fútbol en la Play de la mano de Mercado Pago. Qué lindo que tengamos que hacer esto. Sí. ¿Y por qué? Porque es el campeón del mundo, el pago del campeón del mundo paga como quiere, ¿ok? Y Mercado Pago tiene una nueva tarjeta virtual para pagar lo que quieras. La activás, la usás y ya estás participando para ganarte entradas para el próximo partido, de Argentina. Así que vamos a ver quién es el campeón hoy de este torneo, ¿ok? El campeón del mundo paga como quiere, pa. ¿Quién empieza? ¿Quién contra el game? Ya está, como quieran. Partidos cortos. Estoy listo. Dale, poné partidos cortos. Están preseteados cortos. Y ustedes mientras del otro lado, si quieren ir mandando mensajes, 11, 22, 44, 65, 42. Si vemos que nos sigue pareciendo muy largo, hacemos a la vieja escuela un tiempo solo. Dale. ¿Hecho? Voy a hacer pies de vuelta mientras juegan. Eh, te quedas salopas. No, tomé mucha agua desde que me senté. Bueno, ¿qué juego? ¿Contra Boni? Sí. ¿Tal Ruki? ¿Yo cuál soy? Ese. Claramente ese. Bueno. No veo. Vení acá del neumío. No, pará, pará. No veo nada. Ahí está. Pará. ¿Están bien puestos los controles? ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Mirá. No, no, no. No están puestos. No, no, no. No estoy jugando. ¿Cómo no? No estoy jugando. Sí, ¿cómo no? No, boludo. A ver. Renover partido. No hagas eso. A ver. Sí. No puedo saltear esto, Boni. No puedo. No, porque el gol fue mío. A ver, fíjate. No voy a jugar. A ver si corro. Ah, sí, ahí está. Ah, bueno. Bueno. Era un gol. No, no, no. No está andando bien esto. Ah, ya sé lo que pasa, boludo. Estoy mirando la pantalla de arriba que tiene delay. Qué tarado que soy. Es abajo. Perdón, perdón, perdón. Meteme un gol y volvemos a empezar a trabajar. Va 0-0. Dale. Voy a hacer un cambio de lugar. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Perdón. A lo de Miguel, ¿puedo? No, quedate ahí. ¿Estoy bien? Quedate ahí. Ay, Boni, estaba mirando otra pantalla que tenía delay. Con razón. No pasa nada. Igual se viene el segundo. No, no. Dice que toda la gente que arrobe, por favor, a Crosty Batoc. Que lo arrobe bien, así puede compartir la story. ¿Qué? Gordo, fumón. No. Ay. ¿Sabes cómo vamos a volver del viaje? No, Miguel. Vos traje la costa, Luis. No, 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 no. ¿Sabes cómo vamos a volver, eh? No, no. La palabra es lastimado neurológicamente. Ese va a ser el diagnóstico. Me parece que este pibe está lastimado neurológicamente. No, boludo. Yo crecí. ¿Sabes cómo vamos a volver, no, Luqui? Yo crecí, boludo. No soy el mismo del que... Rafa de Villa Dominico va a ser paenza. No. No. El que grita vamos Neubel va a ser, ¿sabes quién va a ser, no? Gutenberg. Bueno. El que inventó la imprenta. El que inventó la imprenta. No, no, no. Yo soy otra persona. Ya no soy el mismo que viajó a la costa con vos hace cinco años. Crecí, maduré. ¿No habían ido este año a la costa? No, boludo. El viaje a la costa fue en época cartuchos. No, no. Pero si estuvieron en la costa este año. No, estuvimos también, pero no fue el viaje a la costa. Claro. El viaje que volvimos distintos fue otro. De ese viaje yo volví... Tuve que quedarme en casa pensando un par de días. Para ver si recuperaba las neuronas. A ver. Ay, ya. Ni yo sigo sin poder cogerme a Lerner. No, pero no me había dicho que ya habías podido coger con Lerner. Bueno. No fue falta. En mi barrio falta eso. No, boludo. ¿Qué barrio vivís, Goni? Núñez. San Isidro. Ay, ya. ¿En Nordelta vivís? No, no, Núñez. Núñez. ¿Te gustaría vivir en Nordelta? No. ¿Por? Porque me parece como muy... Muy de mentirita. ¿Muy? De mentirita. ¿Pero qué cosa? Nordelta. ¿Qué banco, Goni? ¿La casa son de ladrillo? Las casas son hermosas. Igual me parece muy de mentirita. Ya sé que tenés gallo, Goni. No, no, pero son muy porteños. Ay. Ay, ¿cómo voy a errar eso? El Goni Osde. Che, los que están afuera la están pasando bárbaro, ¿no? Porque no tienen pantalla. Hoy, Luki me dice, che. Goni me dice, che, ve, vamos a laburar en el verano. Le digo, no laburé en verano, le digo. ¿Qué no? ¿Y el Osde qué me lo paga? La vieja de Luca, me dice. Se es cagaba. ¡Holi, Luqui! ¿Vos le estás forreando a Luca? No. Un gol. Se reanuda el partido. ¿Quién hace las redes sociales de Olga? Juanma. ¿Por? Bueno, Isa, Isa también. Porque me encanta cómo las hacen. ¿Viste? Tenemos un gran departamento digital. Me gustan los graphs, me gustan lo que escriben en las stories. Y el Twitter está buenísimo. Y para, ¿y los graphs quién los hace? El Twitter está muy bueno. ¿El de acá? Sí. No, los graphs, Goni. Ah, sos bueno. Me encantan los graphs que haces. Sí. Me divierten. Miguel no dice. Miguel ayer, Miguel ayer, los dedos de abajo. Ahí me re gustan los graphs. Miguel ayer le dijo, Goni, la verdad es que para poner eso mejor no pongas nada. Y sí, porque dice, charlando con Dante. No. O sea, no pongas charlando. No te iban a poner Dante Spinetta hoy. ¿Hoy nos visita? No, igual ayer puse Dante Spinetta, punto. Ya sé, pero vos... No, entonces estaba mal el punto. Entonces vos decís, ¿hoy nos visita? Dos puntos. Andrea Traroll. Hoy hablamos de comida con Paulina Cocina. ¿Qué vas a poner? ¿Hablamos de comida? O sea... Hoy hablamos de cocina con Paulina Cocina. Ay, Goni, me parece que sí. Ay. ¡Me parece que sí! Gol, gol. No, palo. ¿Cuál es la prenda para vos? Si pierdo, te compro una... Allá algo. Una linda remerita en Miami. ¿De qué marca Goni ahora? ¿Qué dan? Estoy muy entrando en la de The North Face. No, bueno, pero no, 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 no. No, 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 no. Sale, sale Norfin, sale... Acá está Toy Flyer, es una marca, acá un... No, Goni. Sale un bus o 30 dólares en un outlet. Una Lissan H&M. No, pero te puedo comprar calzoncillitos nuevos. Sí. Que eso siempre viene bien. Calzoncillos y medias. Sí. Que además están carísimos acá. Vale. Necesito, necesito, aparte. Oiga, justo ayer cuando armaba la valija dije, ¡Epa! ¿Qué pasa? ¿Vos decís que entra esto? No, soy total. ¿Qué, cómo? ¿Qué pasa? ¿Y viste cómo hacen? Me parece que el Goni cuando vuelva a Seiza lo voy a hacer atrapar por el protocolo. No, no hagas eso. Gracias. Bueno, estamos volviendo a Dios. ¡Bomba, hijo de él! No, te quiero decir algo. No se te ocurra hacer ninguno de esos chistes conmigo al lado. ¡Ay, por favor! No, no, te pido por favor. Bueno, y acá con el penado se lo sé. Porque además te digo algo que me preocupa un poco. Yo mis pasaportes los tengo sellados. O sea, tengo sellos. De Vietnam, de Colombia, de... ¿Y? De todos los prejuicios yankees. Full primer mundista, Luque. Todos los prejuicios yankees. Tengo todos los sellitos de todos los países con prejuicios yankee. ¿Qué prejuicios yankee? Y, por ejemplo, yo una vez cuando fui a sacar documentación, sí me decían... ¿Por qué fue a Colombia? Le digo, no, porque fui a bucear. Compraba. Ah, perfecto. ¿Pero por qué es el prejuicio? Bueno, no sé, hay prejuicios. Bueno. Y lo cual está muy mal, obviamente. Te va a decir que tenés intereses con chino. No, no, no lo hagas. Aparte me lo imagino picándole. No hagas esos chistes. No hagas esos chistes porque además allá no te conocen. No va a ser. ¿Cómo? Que yo allá no soy el mejor comediante de Argentina. Allá no te va a saludar nadie en la calle, Miguel. ¿Pero en Miami? Sí, en Miami. No, en Miami por ahí sí, pero en... En Miami ni siquiera. En Miami voy a ser el hijo de Paul y Pacho, porque ahí están los ricos de los 90. ¡Uy, uy, uy! Traba otro palo, Goni. Miguel, local de Harley te traes todo. Sí, no, te voy a operar algo, Joaco. Ya averigué todo. ¿Dónde? Patterson. Che, perdón. ¿Y pueden decir que están yendo a laburar, no? ¿O sí? Viste que te preguntan, ¿qué ven haciendo a los Estados Unidos? En realidad sí, porque avisamos. Ah, perfecto, muy bien. Sí, porque te piden la carta. Exacto. Sí, Goni. Como que sabemos a qué vamos. Sí, 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 entendí. Totalmente empatado este partido. Cuando faltaban tres minutos, lo cual te transforma en un pecho frío. Aparte, perdón, te explico lo que pasa con eso. Nosotros no estamos yendo a... Pará, quiero buscar la explicación. Nosotros estamos yendo... No, estás yendo de vacaciones, ya lo sé. No, 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 estamos yendo a transmitir. Claro. Con cosas de allá, o sea, transmitimos. No vamos a, tipo, hacer un recital que ganamos guitarra. Clarísimo, no vas a sufructurar. Exacto. Sí, sí, perfecto, es clarísimo. Esa es la diferencia. No podés como ir de vacaciones y salir... Claro, esa es la diferencia. Si vos vas a ganar guitarra porque vas a hacer un show... No, no se puede. Sí se puede, pero tenés que tener una visa de trabajo y todo lo que implique. ¿Qué más? A ver, a ver. El 15-0-bag. Ok, 15. Dale, quiero jugar, Luqui. Está empatado. No, como empatado, te vení. No, porque el primer gol yo estaba mirando la tele de arriba. Quedan, Paty, sí, vengan. Ay, ¿cómo es Finderback? No, no hay más. ¿Ya hicimos 100? Sí, boludo, sí, se contó mucha gente. ¿Qué hago? Ya liquidamos las... Y ustedes comieron tres cada uno. ¿Ya liquidamos las 100, chica? Ah, no hay hechas. ¿Eh? No, no, no hay más, no hay más. No queda más. Ya repartimos todo. Uy, ¿se puso la gorra de la poli? No, eh... ¿Qué es? Ya tú. Bueno. Igual, pará, boludo. Duró todo el show. Lo logramos. No, está bien, igual, pero pensé que había un permiso. Bueno. Michael, pasame que configuro un... ¿Esto de quién es? Pues... Del que siga jugando. Bueno, elegíte una apuesta, no pasó nada. Le quiero jugar a Lula. Dale. ¿Vos a mí? ¿Qué? Bien. Bueno, no, entonces, ¿no? ¿Jugás Luki? No, 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 juego, juego, pero... Pero pensé que vos jugabas re pro. Bueno, bueno, le juego a Luki, le juego a Luki. ¿Te juego? Te juego para algo allá, Luki. Bueno, ¿qué crees? Pará. Si gana Lucas, me traes un regalo. Es que igual algo te vamos a traer, pero vamos a manotear algo en el aeropuerto el último día. Teatípica. No, no. Lins. Bueno, me sirve igual. Bien, bien, bien. Pero allá hago cosas, allá, no sé. Un bombo, un pedazo de manguera. Re. ¿Alguna cosa de esas? Un bombo, re. Bien. Algo del Casla me pide. Digo, yo te iba a California y me dice, ¿me traes algo de Casla? No, pero no, 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 no. No hay productos Casla ahí. Claro, no hay un Casla Store en California. Che, le agradecemos mucho a los chicos que estuvieron cocinando ahí, los patis, riquísimo. Sí. Loco, la rompieron. Muchas gracias. Y a toda la gente ahí afuera, gozando y disfrutando. Muchas, muchas gracias. Gracias, chiquitos. Gracias por venir a los que vienen siempre. De nada, los que hicimos. Ojalá podamos hacerlo todos los viernes. Estaría lindo. Bueno, dale. Jugamos este y cerramos. Vamos, que me están apurando de allá. Bueno, listo, mejor. Dale, dale. Y yo me voy a buscar. Concentrate y... Uy, yo no tengo cosa. ¿Te quedás gritando o aguanto el Diego si perdés? ¿O contra quién juegas, Miguel? Sí, yo como quiera. ¿Dónde está? ¿Con vos? Ahí va. Dale. Jugamos para allá, rapidito. A ver, pará que me están pidiendo que vaya a buscar a mi niña. Bueno, dale, Miguel. Eh, ya termino el programa de hoy, eh. Esto no es el programa, eh. Bien. Es más, Jimé. Sí. Te digo, bueno, vos si te querés quedar, lo que... Pará. Luqui, ¿te hará esa agenda de la semana? No la que viene, que es Miami, la otra. ¿Quién viene? Sí, ya tenemos cerradas cosas. ¿Me la tirás antes de irte a Miami? Si no, te juego cuando estás en Miami. Sí, no, igual, jodeme, cuando esté en Miami voy a estar trabajando. Bueno, pero... Para esa semana está elegante. Luciano Pereira. Luciano Pereira. Cumbia 4 a 20, palo. Ay, no arranjemos así. Cross Perizuela. Ingrid de Basilea, de los primeros Basilea. De los primeros, de los primeros. Ingrid Brot, también. Tito Calderón. Que es prima de nombre de Ingrid de Basilea. De los primeros Basilea. Primo de nombre, va. O sea... ¡Epa! O sea, tienen el mismo nombre. O sea, ya no tenemos ganas de pensar. No, no, no. Ya estás soltadísima la semana y además... ¿Vos tenés que hacer algo después de acá pegado, Luqui? Sí. ¿Qué? La valija, por lo pronto. No, no, pero ¿me podés llevar a un lugar en auto? Si es cerca, sí. ¿Y dónde dejas la moto? Y la dejo acá, la moto. ¿A dónde tenés que ir? A buscar a mi hija. Pero vine en moto. Está bien, escuchá. La iba a buscar Fer, pero al final me pidió que vaya. Escuchá, te quiero avisar algo. Todavía mejoró un poco, pero no terminé de resolver del todo el aroma. Chisitos que tengo en el auto. Y es real. Te digo, porque va a subir Bebi y va a oler. ¿Qué es esto, Flor? Reservado a tu nombre, fechas. No, es un local normal. Solamente preguntarle eso, ¿entendés? Es un local. ¿Vos qué pensaste? ¿Que tenía reservado o qué? Porque si tengo que llamar y preguntarle a alguien algo, bajo el nombre de quién, sobre qué estamos hablando. Solamente llamá y preguntarle, hola, la semana que viene vamos a estar por ahí. ¿Venden ahí esto y esto, el kit no sé qué, lo venden? Para ver si en el local vos entrás y directamente lo agarrás, ¿entendés? Ok, cuando puedas pasame el número. Ahí te paso. Gracias. Está llegando el duki. ¿Llegando el duki? Sí. Vamos, carajo. Bueno, dale. Pará. Vas perdiendo unos cero, Ray. Pará. Yo pedí que en ese plano de Migue aparezca el GA por Jim McCartney. ¿A dónde? Ah, me gusta. Muy bien. Ay, me gusta. Basta. Che, la última semana que ya está acá le decimos a Nico que venga algún día. Dale. Encantaría. A Nico Raidel. ¿A mañana? Sí. A Nico Repeto. No, a Nico, vos llamas a Nico Coso. ¿Está el pedo a las mañanas? Coge. Sí, bueno, no es que está el pedo, sino que labura de noche, entonces las mañanas sí, es como su momento. ¿Qué es Uber? Sí, aprovecha. Es dentista. Dentista de noche. Sí, es odontólogo. Uy, dentista de noche es re turbio. Solo pone perno y color. ¿Ira sacarte una muela a cuatro de la mañana al magro? Es Tarantino. Boludo. ¿Quién es dentista? Y abre el consultorio de noche. ¿Vos sabés qué? Pará, y los resonadores que dan turno a las cuatro de la mañana. Sí, eso es verdad. Clarísimo. ¿Cómo se llama? Hay un documental, seguro en el chat nos pueden ayudar, que es sobre todo lo que hablamos del fentanilo y todas esas drogas. Ah, probé. Y que tienen, ¿qué? Sí, sí. Hay consultorios médicos abiertos a las tres, cuatro de la mañana. Claro. ¿Para qué? Para ir a... Recetan a esa hora, boludo. La gente está ya en las últimas. Ah, pero pará, ¿el fentanilo te lo recetan? Bueno, claro. Claro, el problema de la industria médica... No sé qué es, que es como una especie de medicamento. Es como una... Sí, sí. ¿Como un opioide? Claro, calmantes y opioides, que son sumamente adictivos. Esto la gente empieza a tomar, porque le duele... Uy, Miguel, qué golazo. Es como que te vayas y te entra madol. Claro. No haces... Y de repente se vuelven adictos y quieren cada vez más y más y más. Y hay médicos que están entongados con laboratorios. Oh, my God. Claro. Ah, ¿de eso se trata la crisis del fentanilo que hay? Claro. Entonces la gente va y pide recetas y comp... Es terrible, boludo. Pero porque por la adicción que hay, ¿también te recetan a la noche? En una guardia. Se arman filas de gente... Sí, de hecho, hay una... Ah, ¿no está blanqueado que es una adicción urbana? Es una recontradicción. Bueno, pero no... O sea, las filas que se arman de Toffa, los peros que están ahí... Bueno... ¿No es como re creepy? Es re creepy. Hay una... La serie se llama... Creo que el farmacéutico. A ver si me ayudan en el... Me ayudan en el chat. El farmacéutico. Una cosa así que la historia es un padre que pierde a su hijo por este consumo de drogas. Entonces se pone a investigar cómo es toda la movida de drogas. Y descubre como todo el circuito. Como toda la gente se provee de... Perfecto. A ver si me ayudan. La del oxicontin. Eso. Sí. Oxycontin. Creo que se llama el farmacéutico. El farmacéutico en Netflix. Esa. Está buena para ver. ¡Rufo! No, la puta madre. Día ganado, día rufianado, bro. Dale, bro. Hebrido de prote, amigo. ¿Hay qué? Hay prote, hay prote, hay prote. Sí, sí, sí. ¿No quedan protes? Te libero una. Sí, sí, sí. Dale, Rufo. Chao, papá. Hebrido de prote, te quiero. Bueno, Ray. Bueno, pará. Nueva tarjeta virtual de Mercado Pago. Tiene una promo de campeones. Te vuelvo a decir, promo de campeones. El que es campeón paga como quiere, papu. Con sorteo de entradas para el próximo partido de Argentina. ¿Sí? En mi país hacemos todo con Mercado Pago. Mercado Pago. Gracias. Qué lindo y qué noble que nos esté auspiciando un partido de Play. Sí, no, ya está. Sofí me mandó unos audios. Ay. ¿Quién? Pero, pará, pará. Chequea que se pueden poner en aire. Sí, por Dios. Porque Sofí... Sí, sí. Sofí Morandi. Sofí juega re fuerte. De Montevideo, Uruguay. ¿Lo escuchaste ya? ¿Lo escuchaste ya? ¿Bronca? Es que te vayas a Miami ahora y yo me quedé acá. Eso es bronca. ¿Querés que nos recaemos bien atrumpadas? No, bueno. Qué lindo. ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a descargar Tinder y me voy a cruzar con Nico Banques. Nico Banques. Y le voy a poner un like y vamos a machear. ¿Y? ¿Y? ¿Sabés qué voy a hacer? Me voy a armar mi propio canal de streaming. Y me voy a poner un programa que se llame... Todos dicen todo. Me voy a poner un canal de streaming. Voy a contratar a alguien que se vaya a grabar una serie. Y yo misma la voy a suplantar. Comeme la verga. Me voy a hacer un canal de streaming. Y voy a poner a Homero fijo. Está re caliente, boludo. Me amenaza. Eh, amiga, pelé en el barro. Qué tanito. Creo que voy, ¿eh? El Tano es tremendo. Creo que voy, ¿eh? Creo que voy, ¿eh? Luca, vuelvo de Miami y me pongo la... Creo que voy. Mirá qué linda frase, Luqui. Mirá qué linda frase te voy a decir. Mirá qué merza frase te voy a decir. A ver. Vuelvo de Miami y me pongo la muela, Luqui. La madre la más se va. Me gusta. Alta de la más. Voy a ver si me puedo poner la muela ahí en Miami. ¡Ay! ¡La más! Ahora. Ahora que veas. Qué parro. Por un parro. Qué gordo grasa. No vaya a Miami. Puedo casar a la muela y después va. La más y la más. Voy a ver si logro ponerme la muela ahí en Miami. Ya es la más. La más y la más. ¿Quién dice la más y la más? Nadie dice la más y la más. Mi amigo de Rosario. Ah, sí. Bueno, semana que viene son Nico Olada. Mirá lo que viene. Servite mi pite. Ah, ya. Nada, pasa nada. Sale desde Miami. Con algunos invitados sorpresa, otros no. Otros ya espoliados. Así es. Y vamos a ver cómo se vive realmente Miami a todo culo. Sí, sí. Vamos a vivir en la fondo. Estamos tratando de conseguir... ¿Qué nos lleva? Nos lleva Pop Art. Bien. ¿Por qué? Porque, bueno, porque vamos a llevar al ganador del concurso que armamos. Sí. De la mano de Messi 10 al Circo de Soleil y regalamos un... Bueno, una entrada con un pasaje y todo para que vayan a ver a... Ya tenemos al ganador que ayer ya salió ganador. No me das esto. Uy, qué lindo que era, ¿o no? Siempre traba él, ¿viste? Che, esto va empatado y se define ahora en los últimos nueve minutos. Vuelve Miami y me pongo la muela. Me hace acordar al ganador y digo, no, te me vayas indisponé, ¿eh? No, es claro. ¿Lo sabías, o no? No. Una vez me voy a... Rivera Maya, bien de gordo, argento de Amarok. Sí. Con mi germo y con los pibes, con la jabru, ¿viste? Ahí, pulserita y a comer, y a comer todo, que tiene el mismo gusto, ¿viste? Es un gordo... Un gordo piralter hermoso. Un gordo oficialmente argentino. O sea, el ADN era... No tiene solo documento argentino, sino carné de argentino. Sí, exactamente. Era un gordo argentino panzón de panza terza. Sí. No panza blanda como yo, tipo, que soy como un irlandesito todo fofo. No. Y estaba con una rubia, con el pelo amarillo, su Claudia. Todo otogüil ahí. Y la agarra así de la pierna, se había pintado todo de naranja antes de ir para no llegar blanca ahí. Sí. Natural Bronx, todas esas cosas. Se había sopleteado, ¿no? Se sopleteó todo, toda la mandíbula sopleteada. Y el gordo sube ahí. Que respiran por la boca, ¿viste? Sí. Y lo pucho acá. Sí. Y le dice a la piba, que no era la... Seguramente los hijos se quedaron con la mujer. Sí, sí. Pero era una piba divina, no es que era... No, no, su novia más joven nueva. Sí, pero no diría ni... Nueva. Sí, pero no diría ni en la intimidad estaba con un gato. No, no, no. No, 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 claro, su novia joven nueva. Sí. Y la agarra así. Y dice, no te me vayas a indisponer. Qué hermoso. ¡Chulli! Ese soft... La concha de su madre. Vos a una persona que habla así, ya no le podés explicar nada. No te mayá. No te mayá. No te mayá indisponer. ¿Qué le explicas? Ponele que tenés una conversación, tenés una hora para hablar con ese tipo. Tipo un cafecito, decís voy a ponerme a hablar con este chaval. No, no, no. ¿Qué le explicas? No, no, no. Nada, ya está. Y obviamente lo único que le dije a Fer, todas las vacaciones fueron esas. No te mayá indisponer. No te mayá indisponer. A Fer como si dependiera de una. ¿Qué? ¿Y Gol de Oro? Sí, como no me caes, flaca, pagué el pasaje. Hermoso, hermoso. Yo pagué tu mismo sitio y ahora no te mayá indisponer. Vienes acá a coger toda la siesta. Sí, la siesta. Qué bien ahí. Uy, el sexo de siesta. Es verdad. Es re lindo ese sexo. El traje de baño mojado afuera y siesta. Ese sexo es lindo. ¿La playa calienta más? Sí. O sea, la cuestión del veranito y solcito. Y sí, también bolainas ahí en la playa, ya te venís como chichoneando ya desde la playa. Siempre estás babé. Sí. Y un besito en el mar y la paranqueá. ¿Cómo? ¿Qué? Digo que cualquier besito, aparte es como en lupa re fácil, en el agua. En la pileta siempre estás como encastrado. Sí. ¡Ah! No, no sé. Ni idea. Che, tenemos que cerrar. ¡12.35! Pará, tenemos que cerrar, Miguel. Pará, pará, pará. Te voy a venir a la demo. ¿Acabo yo? Sí. No te imagino y pones. No, no, chicos, tenemos que cerrar real. Pero me llamo Álvaro, papá. Escuchá, ¿le podés decir al toro que ya estamos cerrando? Lula, por fin, que van que... No cojan en el mar igual, que te infectás todo. ¿Sí? A mí nadie me agarró una agua viva. ¿El pito? Sí, no. Sí, pero porque yo quería cogerme el agua viva. Es como un nivel de esofilia muy, además, muy rehuscado. Esofílico, pero excéntrico. El sábado masoquismo. Pero en la calle, no. Sí, no, no, no. No, ese... Goni, estamos haciendo una comedia de la concha de tu madre. Y vos estás bostezando. Vos ya no me respetás, amigo, boludo. Ya no soy más tu artista, amigo. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué pienso, boludo? Que... Ay, Dios. Goni. Vamos a tener que cambiar las cosas, Goni. Lo vamos a tatuar todo. Te vamos a tener que tatuar. Vamos a tener que tatuarte, Goni. ¿Por qué? La cara, Goni. ¿Por qué? Tipo el Duki. Vamos a copiarte todos los tatuajes que tiene el Duki. ¿Cuándo mierda viene el Duki? Toda la semana diciendo que viene el Duki y nunca vino. Sí, ¿por qué? Uy, uy, Miguel. Me parece que se define acá, ¿eh? Me parece que se define acá. Ahí se define. Prostileche. Ahí se define. No hables así. Uy, 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 uy. Uy, encima... Ay, no, pensé que era Neymi. Tenés que dejar de jugar con el París en algún momento. Sí, mal. Che, dime, ¿qué vas a hacer el fin de? Bueno, te cuento. ¡Eso voy a hacer el fin de! ¿Qué vas a hacer? Mañana voy al festival... Vení, Teniki. Nosotros tenemos Spotify acá, ¿no? Sí. Ah, bueno, el igual. Estamos en Spotify. Ok. Sí, 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 lindo festival. A ver, a las chichis. ¿Quiénes tocan mañana? Y muchas mujeres importantes como Lali, sí, Emilia Mernes, María Becerra, Niki Nicole. ¿Fuega, Teus? Sí, creo que Zoe está. Zoe. Está Coisla. Coisla. Hay varias. Ahora no me quiero olvidar ninguna, pero muchas copadas. Y creo que me animo a ir a la Breche mañana. ¿Posta? Creo. Después me termino bajando siempre. ¿Pero vas a hacer siestita previa como para romperla o es pasar un rato, saludar gente? ¿Cuántos años tenés? Yo no duermo siesta. ¿Cuántos años tenés? 38. Bueno, tenemos una... Somos más grandes, pero sí. Y la Breche no tiene límite de edad, ¿o sí? No, pero créeme que te sentís grande cuando estás 6. No, pero parecés de 21, hija de puta. No, pero no sabes lo que son las pibas. Primero que no entiendo a esta generación que vienen yeguas. Vienen modelos de 18 que no sabes lo que son. Entonces te sentís ya del orto cuando entras porque... Y pegarle un cachetazo. Sí, 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 sí. Hay que caer a esas pibas. No, pero bueno. Está muy linda esta generación nueva, boludo. Son muy lindas. No entiendo bien qué pasa. Que como ahora no se opina de cuerpos, somos todos lindos. Es verdad. Porque sos lo que te considerás. Es que somos seres humanos y por ende ya somos lindos. Sí, hay que ver cuando estás de autoestima. O sea, vos le preguntás, ¿estás bien de autoestima? Sí, listo, sos linda. ¿Vos cómo estás de autoestima? Bueno, igual te voy. ¿Cómo? ¿Cómo estás de autoestima? ¿Qué estás diciendo? Re bien, entonces sonés hermosa. Porque alguien que está viendo autoestima, químicamente... Uy, eso es una nota que tenemos que hacer. Averiguar realmente qué cosas químicas científicamente están comprobadas que suceden en el mundo animal, en la seducción, hormona, feromona... Amigo, cuando... Fieraste con una mujer ovulando. Sí. En mi cuerpo, en mi cuerpo el Tano está siempre. Lo capta, ¿no? Lo capta. Sí, pero eso es animal, o sea... Sí, está bien, pero eso está científicamente comprobado. Sí. Sí, porque le regalas a esa feromona. Yo lo vuelo. Sí, sí, sí. Lo vuelo, tío. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde hay que ir? A ver. Anda comprando los pañales, le digo. No te me vayas, Andy, ponés. Qué hijo de... Qué gordos. Toshiba que era el gordo. Uno era pliegue, tenía... Pero podemos conseguir a alguien que venga a hablar de eso, pero de cosas científicamente comprobadas. Ok. Me gusta. Por eso te digo, para mí, cuando una persona se cree lindo y camina como tal, gana. Ya está. Ya está. Porque es actitud. Es un truco. Es una ilusión. Sí, es una ilusión. Boludo, mucha gente que vos la ves comparada con los carteles panamericanos es fea. Y es hermosa, boludo. Sí, sí. No hay que ser. Hay que parecer. Pero es re careta ese mensaje. Sí. Pero vos estás re orgullosa. Pero vos estás diciendo un poco lo mismo. No, no, no. Claro, pero eso, como digo, no importa si sos lindo o feo. Vos caminá como lindo que vas a saber lindo. Pero parecer, le digo careta porque yo no te estoy diciendo lo mismo. Yo te estoy diciendo, no, chico, vos estás bien. Sí, 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 eso es verdad. Incluso, ¿no te pasa a veces que, no sé si pasa a la mujer con el varón? A ver. Como que alguien baile mal, muy mal, ¿le genera algo? ¿Cómo? A ver, desarrollá. O sea, que alguien baila muy mal, en mi caso de mi mujer baila muy bien. Pero, perdón, ¿entendés cómo voy? Sí, no, pero entonces, ¿qué pasa con ese que baila mal? Que siempre hay como en el grupo a uno que por ahí... Yo bailo mal. Sí, sí, pero vos bailas mal como un tío con olor a colonia. Yo te digo, una pibita, una piba que, por ejemplo, a mí ya igual me puede llegar a gustar, si encima baila mal, como así medio... ¿Te gusta más? Y está como medio, medio, medio como fabricantilizada, ¿viste? ¿Entendés lo que voy? Sí, sí, ya entendí. Como medio trasladín, me parece algo seductor. A mí, por ejemplo, el baile no me... ¿Qué? El baile no me cambia nada, no me erotiza en lo más mínimo. Si alguien puede bailar bien o puede bailar mal, que para mí es lo mismo. ¿Pero vos te estás riendo de mi papá muerto? No, no, es que... Ah, ya... No, bueno, pasás todos los límites. No, boludo, no hay límites en este chabón. No, pasás todos los límites. Es que creo que mi papá muerto de mi amiga. Es que no dije ni papá, ni muerto, ni... No... Creo que estaba hablando del baile y la seducción, ¿o no? No, 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 cualquiera. No. Mirá que acá bancamos todo, pero eso no se banca. Levante la mano que yo no tiene mamá. No, Bonnie, ¿por qué levanto? ¿Ustedes no tienen mamá? No. Es más cómodo, es como no tener los huevos. Y sí, es más cómodo. Sí, vos estás liberado. Usted sabe la cantidad de cosas de mí que ve mi mamá. ¿Y vos sabés la cantidad de cosas que no haces porque tenés mamá? Sí. Bueno, es re lindo eso, amigo. No digo para que la mates, ¿no? Pero... No, no, no. Es liberador. Sí, pero vos pensás que tu vieja te ve todo lo que haces vos. No, espero que no sea verdad. Sí, te ve todo. No, para mí no es verdad. Tipo el cepillo de dientes que vibra en la tetilla y... Sí, lo ves. Y así, tipo, mi vieja, acá, tipo. Sí. Y yo sin verla, tipo... La loca ahí. Re invasivo el tomuera. Era re invasivo el tomuera ahí. Solo con un paquete acá al lado. Tampoco es lindo de ver. Se te escapa el muslo ahí. Porque ahí se les va todo el orgullo como padre. Dicen, ah, qué hijo de mierda tuve. Mirá lo que es esto. Es que toda esa parte del humano que se esconde... No, y te imaginás... Hay que dejar de esconderla. Está muy bien que se esconde. En lo que te ve, pajeándote, sosteniendo un estorico en el dedo. Y, tipo... Y, tipo... Y, la... Y, la... Y, la... Y, la... Y, la... Y, la... A ver quién... ¡Ah, es mi merne! Esta es la que sale con el duque. Y, no, me... Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, bueno. Gracias. Nos encontramos el lunes directamente desde Miami. Si todo sale bien. Gracias por estar del otro lado. Ay, boludo. Qué linda gente se juntó. Y, el solcito. Uy, la mano, amigo. Está hermoso. Ay, boludo. Qué lindo. Disfruten en la vida, amigos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jimmy. Abracito. Nos encontramos... Ay, Dios. Vamos por la city del sol.